Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Me convertí en el villano más grande, chapter 301. Excepto por la familia Du. El lado de Mine Kim Mu también terminó. Durante tres días, Xiao Xuanlong hizo que Mu Xichong sintiera lo que significaba ser pequeño y exquisito. Realmente cuanto más pequeño mejor. Después de eso, le contó a Mu Xichong sobre el verdadero hombre detrás de escena. Para ser honesto, no es de extrañar que la antigua familia Mu no pudiera adivinarlo, porque el asesino lo había estado pensando durante mucho tiempo. Es la familia Shire. Shia Tengyun, el gran eunuco del mundo. Shia Tengyun estaba en un bar para obtener medicamentos en ese momento. La razón por la que estaba tan ansioso no era solo porque era muy astringente. Fue la orden de Shia Jingan a Shia Tengyun ganar a Mu Xichong lo antes posible. La razón es que el hermano menor de Mu Xichong aún es joven, pero no puede esperar más. Después de ganar Mu Xichong, después de que la familia Mu tuviera un accidente, el rey de la mina Mu, que era el director, definitivamente sería responsable, luego toda la familia Mu estaría sin líder y comenzaría a ser turbulenta. La familia Shia volvió a presentarse como salvadora y aprovechó la relación entre Shia Tengyun y Mu Xichong para llevarse la mayor parte del pastel. Para los huérfanos restantes y las madres viudas, ¿no es una cuestión de discreción de Shia Jingan? En cuanto a por qué Shia Jingan hizo esto. Esta cosa se remonta a muchos años. La madre de Mu Xichong era la mujer de la que Shia Jingan estaba enamorado en ese entonces. La señora Mu tiene capital. Incluso ahora, la madre de Mu Xichong no es inferior a Mu Xichong, Tsk Tsk Tsk. La familia Shia es digna de ser padre e hijo. A Shia Tengyun le gusta Mu Xichong y a Shia Jingan le gusta su esposa. La noticia proporcionada por Shao Xuanlong enfureció a Mu Xichong e inmediatamente llamó a su padre. Al mismo tiempo, Shao Xuanlong también proporcionó una prueba. Es el canal de Shia Jingan para comprar explosivos. Mientras haya evidencia y dirección, esto es fácil de rastrear. Además, Shao Xuanlong también habló en privado con el rey de la mina Mu, y Shao Xuanlong también se encaprichó de la capital de la familia Shire. Principalmente porque se encaprichó de la compañía de minerales de la familia Shire. Mine Qingmu comenzó a atacar a la familia Shire, y la mayoría de los bienes que obtuvo fueron entregados a Shao Xuanlong. Esta fue la transacción. Entonces, ¿cuál es el más caro del siglo XXI? ¿Qué tipo de talento? Solo la información es la más cara. Con información exclusiva, Shao Xuanlong ya ganó más de 100.000 millones en unos pocos meses. Y en términos de inversión, confiando en la habilidad de Shan Xueli, también ganará más y más. Todo parece estar concentrado en estos tres días. La empresa Kiao Ruobin también es famosa. Debido al lanzamiento de un cosmético Living Butter. Demostrar varias pruebas previas, incluyendo pruebas de campo, pruebas de salud, esta conferencia no es solo la compañía ICB-Auti, sino también casi otras 10 compañías de cosméticos. Agua corriendo. A los ojos del mundo. Lear presentó los productos de Bean Lear en a millones de fanáticos en la bufanda que acaba de salir. En este momento, la bufanda no es tan utilitaria como lo será en el futuro. La mayoría de los fanáticos a los que les gustan las cosas recomendadas por las estrellas lo comprarán. Siempre que el efecto sea bueno, definitivamente es algo con lo que todos están contentos y todos están felices. Lear también tiene una tarifa de patrocinio. También hay algunas otras estrellas femeninas, que han publicado una tras otra, apoyando a Bean Lear. Bean Lear se hizo famoso en todo el mundo. Hay muchos melones en estos tres días. En la superficie, la influencia de los cosméticos es mínima, pero de hecho, el trasfondo de las empresas de cosméticos es turbulento. Inumerables empresas están preguntando acerca del agua viva y obteniendo muestras para comenzar las pruebas. Entonces vuélvete loco. Esto es algo absolutamente aplastante. En el futuro. Obtener agua viva no duplicará necesariamente las ventas de su empresa. Pero si no obtiene agua viva, su cuota de mercado se duplicará con creces. Por lo tanto, el público no conoce World Capital, pero en solo un día, en la industria cosmética, la empresa de inversión de World Capital se ha convertido en un dios a los ojos de las empresas cosméticas. Está muy animado afuera. Xiao Shuang Long, la parte en cuestión, fue invitada directamente a la casa de Liu después de despedir a Mu Xichong, cuya mentalidad había cambiado mucho. Me convertí en el villano más grande. Chapter 302. La promesa era muy buena antes, pero la familia Liu todavía estaba colgada durante tres días. Cuando llegó a la casa de Liu, ya eran las siete de la noche. La antigua familia Wu es diferente. En el patio grande, las plantas no son flores, sino hierbas, realmente adictivo. Xiao Shuang Long negó con la cabeza, expresando su desdén. ¿Cómo podría ser conveniente sacar una lotería solo? Joven maestro Long. Liu Man estaba esperando en la puerta. Usar un vestido largo con un poco de encanto antiguo hace que su temperamento sea muy gentil. Bonito. ¿Quieres vencer? Al mismo tiempo, Liu Man también se sorprendió por el cambio de temperamento de Xiao Shuang Long. Parecía feroz, feroz y dominante antes. Pero ahora, este calor desbordante es como un príncipe que salió del estilo antiguo. Si se combina con un vestido largo y un abanico plegable, la nobleza del joven debería ser más penetrante. Este hombre, es bastante cambiante. No está claro cuál es el verdadero él. Señora Mangman, ha pasado mucho tiempo, eres vieja y hermosa, se rió Xiao Shuang Long. El rostro de Liu Man se oscureció y dijo medio enojado. Joven maestro Long, en este mundo, usted es el único que me llama viejo. Xiao Shuang Long se encogió de hombros. Parece que hay muy pocas personas en este mundo que digan la verdad. Liu Man 34 de hecho no es pequeño. Pero bien mantenido. En cuanto al personaje de la novela, siempre que sea una mujer con buena suerte, aunque tenga 50 años, el autor Goh se atreve a escribirte una apariencia de 20 años, ¿lo crees? Xiao Shuang Long dijo con una sonrisa. Pero la señora Mangman no necesita enojarse, solo eres vieja y aún muy joven. Punto punto punto. Liu Man se rió enojado. ¿Entonces debería agradecer a Long Xiao por su cumplido? De nada, hemos formado una alianza, somos nuestra propia gente, así que no seas tan cortés, Xiao Shuang Long agitó su mano ligeramente. Liu Man realmente quería golpearlo. Cada vez que este bastardo habla, hay algo en sus palabras, está muy bien cuando lo piensas detenidamente, pero es muy molesto. Xiao Shuang Long dijo nuevamente. Por cierto, no sé si la señora Mangman ha oído hablar de eso. ¿Ha habido un gran terremoto en la industria cosmética recientemente? He oído hablar de eso, asintió Liu Man. Las mujeres están algo preocupadas por la industria cosmética. Especialmente cuanto mayor te haces, más prestas atención. Xiao Shuang Long dijo. Hay varios productos lanzados por Bing Liren Company, entre los cuales hay una sustancia de agua viva, ese es el producto de nuestra empresa, puede probarlo y tendrá la garantía de permanecer joven para siempre, incluso si es 60 años, se estima que 20 parece. Liu Man se rió y dijo. Después de hablar durante mucho tiempo, resultó ser Anli para mí. ¿Este Bing Liren tiene acciones en Long Xiao? Jejeje. Xiao Shuang Long sonrió sin decirle una palabra. Liu Man también asintió con comprensión. La conversación no continuó después de eso. Los dos entraron uno al lado del otro. En la vieja casa, además de algunos guardias en la puerta, solo están Liu Tianqing, Liu Man y Liu Chuyu, las tres generaciones de abuelos. Un vistazo. Xiao Shuang Long conocía aproximadamente su reino. La antigua familia de artes marciales merece ser la antigua familia de artes marciales, todos deberían estar por encima de la energía oscura, e incluso Liu Tianqing sigue siendo Wahin. Pero no hizo ningún movimiento, Xiao Shuang Long no estaba seguro. Después de todo, ya sea energía brillante, energía oscura o energía transformadora, no puedes prescindir de una energía. Para decirlo sin rodeos, si no lo haces, no puedes ver demasiado. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Estuve escuchando a Man Man hablar sobre mi amiguito estos días. Siempre quise ver a mi amiguito. Hoy lo veo, y mi amiguito es realmente sobresaliente y tiene un temperamento extraordinario. Liu Tianqing voló con un pedo de arcoiris. Xiao Shuang Long lo esquivó con un destello y luego respondió. El patriarca Liu está equivocado, tos, ganaste el premio, también eres viejo y fuerte. Originalmente quería decir Miaozhan, pero cuando Xiao Shuang Long estaba leyendo un libro, siempre se sentía avergonzado cuando veía esta palabra. Casi lo dije. Liu Chuyu tampoco reconoció el nacimiento, hizo un generoso saludo y dijo con dureza. Hermana menor Liu Chuyu, he visto al hermano Xiao. Lao Tzu también es hermano de Song Jian. Xiao Shuang Long devolvió el saludo. Luego hubo otra charla. Entonces la criada sirvió el té. Té general. Liu Tianqing fue directo al grano y dijo. Pequeño amigo, no somos educados. En nombre de toda la familia Liu, me gustaría agradecer a Xiao Zhou por este asunto. Si no fuera por tu recordatorio, mi familia Liu podría estar en grandes problemas en el futuro. Xiao Shuang Long asintió y dijo. Solo me enteré de esto por casualidad. Recogí a una chica al costado de la carretera hace algún tiempo. La vi lastimosamente sin hogar, así que sentí un poco de lástima en mi corazón. Xiao Shuang Long empujó el asunto a Mu Qin. Después de recoger a Mu Qin, la ayudó a buscar al hermano desaparecido del mismo pueblo, es decir, Chu Chen. Entonces encontró algo asombroso. Me convertí en el villano más grande. Chapter 303. Volvió a ir al mercado fantasma y luego fue a Liu Man para formar una buena relación. Oh. Excepto por matar accidentalmente a algunas personas, de hecho es un buen destino, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a la explicación de Xiao Shuang Long, las personas presentes eran todos seres humanos y no lo creían en absoluto. Los antecedentes de Chu Chen son realmente fáciles de verificar, se estima que alguien ya lo revisó, ¿por qué esperar a que Xiao Shuang Long lo verifique? ¿Qué esconde Xiao Shuang Long? Se estima que ocultó su poder en la arena. No es sorprendente que Xiao Shuang Long tenga su propia red de inteligencia en la arena. De lo contrario, no sabrás este secreto. Todas las personas presentes estaban adivinando así, y lo sabían bien, pero no entraron en eso. No importa cómo Xiao Shuang Long lo supiera, al menos Xiao Shuang Long no parecía tener mala voluntad hacia la familia Liu ahora, esta es la base de la cooperación. Y Xiao Shuang Long es lo suficientemente fuerte. Una energía tan juvenil. No es rara en los ríos y lagos, pero sí la única. ¿Nunca he oído hablar de alguien que haya entrado en oajin antes de los 30 años? Liu Tianqing preguntó. Pequeño amigo mencionado en la última llamada telefónica, este Chu Chen practicó en un viejo bosque en una montaña profunda. ¿Esta fuente es precisa? Probablemente, la noticia que recibí es así Xiao Shuang Long asintió. ¿Ese pequeño amigo sabe, quién más está detrás de este Chu Chen? ¿Puedes hablar algo de lengua vernácula? Tan agotador, Xiao Shuang Long negó con la cabeza. Debería haber algunas personas de la familia Chu. Hasta donde yo sé, detrás de Chu Chen, hay un maestro que posee el reino de la píldora. Suspiro. La expresión de Liu Tianqing cambió. Lo había sospechado antes, pero no me atrevía a pensar en ello en dirección a Baodan. Solo pensé que serían uno o dos como máximo. Liu Chuyu y Liu Man también se miraron, sabiendo que este asunto era realmente grande. Este es un reino de píldoras de retención. ¿Cuántos hay en el mundo? Liu Tianqing dijo con voz profunda. Pequeño amigo, no es que este anciano no te crea, sino que no hay muchos en el mundo de la alquimia. Solo había un viejo Chumen en ese entonces, y todavía cayó. En ese incidente, ¿cómo pudo volver a aparecer de repente? ¿Salir con uno? Xiao Shuang Long sonrió y dijo. Al principio tenía dudas, pero después de una mayor investigación, encontré algo. Me pregunto si Liu Patriarch recuerda que hubo una persona que llamó a Chuyun Long hace 40 años. Este nombre realmente no está inventado por Xiao Shuang Long. El autor de la trama es definitivamente un fanático de Liang Jian. ¿Chuyun Long? Los ojos de Liu Tianqing parpadearon, como si estuviera pensando. Liu Man abrió la boca y recordó. Padre, el genio que fue expulsado por el viejo Truman en ese entonces. Oye, Liu Tianqing se sorprendió y dijo. Dije que me sonaba familiar. Resultó ser él, pero no está desaparecido. Hay rumores de que está muerto. No he escuchado noticias sobre él durante tantos años. Liu Tianqing miró a Xiao Shuang Long tontamente. Xiao Shuang Long dijo. Se estima que no mucha gente conoce el secreto en ese entonces. Solo encontré la punta del iceberg. Este Chuyun Long era un genio en ese entonces, y estaba cerca de Hua Jin cuando tenía menos de 20 años. Viejo. Pero debido a algunas cosas, tuve una pelea muy feroz con la familia y maté accidentalmente a las personas en el salón de la aplicación de la ley. Después de eso, me expulsaron de la casa y me fui al extranjero. Desde entonces, he desaparecido en los ojos. De todos. Han pasado casi 40 años desde que desapareció. Hace 10 años, el viejo Chumen estaba en crisis. Cuando Chuyun Long recibió la noticia y regresó corriendo, el viejo Chumen se había ido, hasta donde yo sé, ha estado de incógnito todos estos años, protegiendo el único linaje de Chuchen. Oyo. Liu Man estaba desconcertado. Joven maestro Long, si lo que dijo es cierto, ¿por qué este Chuyun Long no se fue con Chuchen? En cambio, todavía estaba en el país y no le enseñó Kung Fu desde entonces. Él era un niño. Liu Chuyu también estaba desconcertado. Conoce a Chuchen desde hace muchos años y está 100% segura de que Chuchen es una persona común. De lo contrario, definitivamente investigarán más profundamente los antecedentes de Chuchen. Todos miraron a Xiao Xuan Long. Xiao Xuan Long tomó la taza de té, Yu Zai You Zai tomó un sorbo de té y luego dijo lentamente. Aquí es donde está enredado Chuyun Long. Después de todo, el viejo Chumen se ha ido y qué tan difícil es la venganza. Por un lado, estoy pensando en mantener la única línea directa y al menos pasar un rastro de incienso. Por otro lado, es una disputa sangrienta. Si lo reemplazas con Liu Patriarch, ¿cómo elegirías a Liu Patriarch? Liu Tianqing se sorprendió por las palabras de Xiao Xuan Long. Traiga la identidad de Chuyun Long y luego comprenda. Lo hace. Por un lado, no hay esperanza de venganza, al final, si falla, la línea directa de toda la familia Chu desaparecerá por completo. Por otro lado, es dejar que Chuchen viva la vida de una persona común, al menos la línea directa del antiguo Chumen, y un rastro de herencia de sangre, hay una especie. Liu Tianqing dijo en silencio. Si fuera yo, podría no ir a vengarme, pero dejar que los niños pasen toda la vida, al menos vivir, ¿verdad? El carácter de Liu Tianqing es el mismo, le gusta la estabilidad. Por supuesto, para no correr riesgos. Me convertí en el villano más grande. Chapter 304. Xiao Xuan Long sonrió y dijo. Si alguien más está en el asiento de Chuyun Long, estará muy enredado. Liu Man estaba desconcertado. Entonces, incluso si no le enseñas artes marciales, ¿por qué no lo sacas del país? Después de todo, el país no es seguro. Una vez que alguien se entere, Chuchen morirá sin un lugar para ser enterrado, y Chuyun Long no podrá llevárselo con él. ¿Se fue? Xiao Xuan Long miró a Liu Man con aprobación, inteligente. Captó el cuid del problema. Xiao Xuan Long sonrió y dijo. Tienes razón, pero puedes pensarlo, ¿cómo sobrevivió Chuchen? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La expresión de Liu Tianqing se congeló. Liu Man es lo mismo. El pensamiento de Liu Chuyu comenzó a divergir. Las tres generaciones de abuelos han pensado en muchas preguntas. Sí. El viejo Chumen fue asediado así en ese entonces, ¿cómo podría tener una línea directa viva todavía? Esto en sí mismo es una escapatoria. Y Chuyun Long había regresado a China, por lo que preferiría proteger a Chuchen de incógnito que llevárselo. Si Chuyun Long quiere vengarse, tiene sentido que no se vaya. Pero Chuyun Long no quería vengarse, pero no se llevó a Chuchen, lo cual era incomprensible. Solo hay una posibilidad, Liu Man se sorprendió. ¿Qué quieres decir, cuando alguien soltó deliberadamente la línea de Chuchen durante el asedio, pero han estado mirando a Chuchen todos estos años? Si Chuyun Long quiere llevarse a Chuchen, él es muy probable que enfrente la obstrucción de esta fuerza. ¿Incluso las identidades de Chuchen y Chuyun Long serán expuestas y la situación cambiará? Shao Xuan Long asintió, sonrió y no dijo más. En realidad, esto es complicado. Pero se reduce a una frase. Chuchen sobrevivió porque alguien lo hizo deliberadamente. En aquel entonces, perdonó deliberadamente a una línea de sangre de Chumen. Pero a lo largo de los años, ha estado prestando atención al crecimiento de Chuchen. Chuyun Long obviamente descubrió esto, por lo que no se atrevió a aparecer y ni siquiera se atrevió a llevarse a Chuchen. No es necesariamente que no pueda vencerlo, pero tiene miedo de perturbar esta fuerza. En ese momento, la identidad de Chuchen quedará expuesta, definitivamente lo matarán y será difícil pensar en ir al extranjero. En otras palabras. Chuchen ha crecido durante tantos años y siempre ha habido al menos dos grupos de personas mirándolo. Uno es el poder que lo dejó ir. El otro es Chuyun Long. Entonces sí, el problema es grande. Liu Tianqing se levantó horrorizado. Liu Man y Liu Chuyu también palidecieron. Todos respondieron. El tono de Liu Man tembló ligeramente y dijo. Es decir, el contacto entre Chuyu y Chuchen en estos años siempre ha estado bajo la mirada de los demás. Originalmente pensó que solo las pocas personas en la escena lo sabían. Pero la situación actual es que al menos otras dos fuerzas son muy conscientes de cómo Liu Chuyu ha ayudado a Chuchen a lo largo de los años. Esto es una mierda. Ahora, si quieres decir que Liu Chuyu no tiene intención de ayudar a Chuchen, se estima que nadie lo creerá. Debido a que parece que todos conocen la identidad de Chuchen, puede que su familia Liu no lo sepa. ¿Tu familia Liu es una tonta? La cara de Liu Tianqing era fea y preguntó. ¿Quién era el poder que quería dejar ir la línea de Chuchen en ese entonces? Eso es lo que pregunté, te puedo decir. Xiao Xuan Long ha dicho mucho y ya está tirando un ladrillo. ¿Sigues preguntando? ¿Debería decirte que Chuchen regresará a Zonai en dos días? Xiao Xuan Long negó con la cabeza y dijo. No sé sobre esto. Solo analicé el asunto a partir de la información que encontré. En cuanto a quién es la fuerza, aún no lo he encontrado. Pero debe ser uno de los viejos Chumen que asedió al viejo Chumen en ese entonces. Hay una alta probabilidad de que sea otra antigua familia marcial. Tienes que verificar esto tú mismo. Xiao Xuan Long dijo algo casualmente. Simplemente no te lo diga. Y contarte tanto ahora también es para planificar después. Ya sea que los ríos y lagos sean caóticos o no, ahora Xiao Xuan Long tiene la última palabra. Si los ríos y lagos no son caóticos, ¿cómo puedo ganar dinero? Xiao Xuan Long miró a Liu Chuyu, quien frunció el ceño y tuvo que decir que el temperamento de esta afortunada chica debería ser el mejor. Es una pena, está a punto de ser, vergüenza. Pede. Hermanos en la lista, sois invencibles. Escribe más hoy. Además, muchos hermanos envían boletas mensuales, flores y boletas de evaluación, no es fácil nombrarlas una por una, son demasiadas. Solo agradezca al hermano que dio la recompensa, la recompensa de 5.000 del hermano Cheng Nanluo ha abierto y la recompensa de 1.000 de Xianghe. Me convertí en el villano más grande. Chapter 305. La vieja escoria continuó codificando palabras, les deseo a todos 7 pulgadas invencibles. Capítulo 92 Xiao Xuan Long arrojó una gran bomba y se alejó flotando. En cuanto a la mentalidad de los abuelos y nietos de la familia Liu, Xiao Xuan Long no puede controlarla. Pero adivina qué. Liu Chuyu es básicamente, mortal. Entonces, después de que Xiao Xuan Long se fue, las tres personas en la habitación guardaron silencio y nadie habló. Liu Chuyu solo tenía 22 años. Los ojos originalmente brillantes se emularon gradualmente en este momento, la desesperación y su corazón era cenizas. Cuanto más entiendas este escenario y las cosas entre las familias, más entenderás lo que enfrentarás a continuación. Hay otra forma, es decir, como Chuyun Long, es expulsado directamente de la familia Liu. Chuyun Long era un genio de la generación de la familia Chu en ese entonces, reprimiendo innumerables genios para obtener su nombre. Pero solo por matar a un, siguiente tipo. Así es, la siguiente persona. Pero la otra parte es del Truman Law Enforcement Hall. Eso es todo, el linaje de Chuyun Long no pudo protegerlo, y muchos ancianos sintieron lástima por él, pero había alguna forma de tener una aventura? Esta es la regla. Tú, Chuyun Long, eres un genio, y no está mal estar cerca de Hua Jin antes de que tenga 20 años. Sin embargo, si no te castigo, ¿alguien en la familia con un niube y podrá romper las reglas a voluntad en el futuro? Entonces, ¿qué pasa con la familia Chu? ¿Cómo va el equipo? La iglesia presbiteriana y el cabeza de familia aún tienen dignidad. No hables de lo que es el homicidio culposo, es precisamente por el homicidio culposo que no has abolido tu Kung Fu, sino que solo te has expulsado. Este castigo ha sido considerado muy ligero. Pero eso es solo un asunto de familia. Ahora, el asunto de Liu Chuyun no es solo interno, sino que también involucra el exterior, e incluso el viejo Chumen. Entonces, lo que la familia Liu tiene que hacer es lidiar con eso lo antes posible. ¿Desalojado? Pero, ¿cuáles son las consecuencias del desalojo? El enemigo de la familia Liu hará que su vida sea peor que la muerte. Pero no creas que es imposible. Incluso si es expulsada, sigue siendo la hija arrogante de la tercera generación, y este estatus es suficiente para evitar que se convierta en una persona común. Es más, ella es tan bonita. Las mujeres hermosas, especialmente las mujeres hermosas que alguna vez fueron poderosas, ¿saben qué les sucederá una vez que ya no sean poderosas? Lo más probable es que la vida sea mejor que la muerte. El ambiente de las tres personas en la escena era muy rígido. Nadie habló. Hasta 20 minutos. Liu Man luego dijo en silencio. Chuyu, ve al extranjero. Liu Tianqi miró a su hija y luego a su nieta con un rastro de expresión insoportable en su rostro. Liu Chuyu también levantó lentamente la cabeza y había algunas lágrimas en su bonito rostro. Liu Man dijo. Expulsión de la casa, y luego te vas al extranjero, en esta vida, no regreses. Gu. El corazón de Liu Chuyu tembló. Liu Man la ignoró, pero miró a su padre y dijo. Papá, ¿qué dices? Esto avergonzó a Liu Tianqi. Si se hace esto, ¿quién no sabe que esto es lo que la familia Liu quiere proteger? Poder y tal vez sea porque soy mayor, mi corazón es muy suave y tengo la profunda sensación de lamer un ternero. Esta es su nieta más querida. No puedo hacerlo en absoluto. Mientras pueda hacerlo, este asunto se ha difundido durante mucho tiempo en el clan, que todos tomen una decisión, y él no debería ser esta persona malvada. Liu Tianqi guardó silencio. La cara de Liu Man se volvió más y más oscura. El corazón de Liu Chuyu también cayó un poco. Ella realmente no quiere morir. Nadie quiere morir. El sonido de las agujas cayendo en la casa fue un proceso largo. Pero parece un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, Liu Tianqi habló. Me convertí en el villano más grande. Chapter 306. No sé sobre esto. Si alguien se entera en el futuro, tú mismo serás responsable. Después de hablar, Liu Tianqi se levantó y salió de la sala de estar con la cara fría. Liu Man sonrió. Las emociones de Liu Chuyu simplemente disminuyeron, pero no pudo contenerse y las lágrimas fluyeron en silencio. Ella sabe que puede vivir. ¿Esto es llorar de alegría? Es solo que, quiero irme del lugar donde di a luz a 22. Ni siquiera mi padre lo sabe, y no puedo dejar que lo sepan. Cuanta más gente sepa, más implicada. Espera a que Liu Tianqi se vaya. Liu Man dijo. Te vas al amanecer. Puedes irte primero. Te notificaré en cualquier momento si hay alguna situación, Wu. Liu Chuyu se arrojó a los brazos de su tía y lloró. Xiao Xuanlong en la distancia, sentado en el auto, lentamente dejó sus auriculares. Justo ahora, puse un grano de mijo en la sala de estar de la antigua casa de la familia Liu para monitorearlo. ¿Quiero ir? ¿Dónde puedo ir? Eres una hija afortunada, incluso si no te detengo, será difícil para ti escapar, ¿verdad? De lo contrario, ¿qué pasa con la trama? Xiao Xuanlong negó con la cabeza. Pero por si acaso, Xiao Xuanlong aún tenía que tomar medidas. ¿Qué pasa si Liu Chuyu realmente se escapó? Después de tanto tiempo ocupado, ¿dónde puedo encontrar cientos de miles de puntos de suerte? Liu Chuyu también es una de las grandes heroínas, y la línea principal no puede pasarla por alto. Sin mencionar los 100 000 puntos de suerte fijos, sumando los otros puntos de suerte, no hay absolutamente ninguna escasez de 300 000 puntos de suerte. De acuerdo con el aumento de puntos de suerte después de la actualización del sistema, pueden ser más de 300 000. Xiao Xuanlong miró al tercer niño a su lado. El tercer niño también miró al joven maestro. Ambos estaban en silencio. Xiao Xuanlong de repente sacudió la cabeza y suspiró. ¡Ay! Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El tercero tiene una línea negra. ¿A qué se refiere, señor? ¿Me miras a los ojos, por qué pareces estar mirando otro pollo picante? ¿Qué significa suspiro, señor? Xiao Xuanlong pareció entender lo que estaba pensando el tercer niño, levantó la mano, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo débilmente. El tercero, tienes que ser más poderoso, de lo contrario, ¿cómo puedes ayudarme? Quiero que mires fijamente a alguien ahora, pero tengo mucho miedo de que me expongas. ¿Dices, de qué te sirve? ¿Yo quieres qué estás haciendo? Punto punto punto. El tercero en realidad no es débil. Ahora, con la ayuda de Xiao Xuanlong, pertenece al escenario oscuro. Además, su experiencia de lucha es muy rica, si se trata de una lucha de vida o muerte, es difícil que la gente común en el mismo reino sea su oponente. Reemplazado por el anterior Xuan, el tercer niño ahora puede abusar de varios. El tercer niño también tiene buenas habilidades con las armas de fuego. Pistola. Eso se llama un golpe hábil. Maestro, ahora solo soy un poco peor que usted en algunos aspectos. ¿Qué aspecto? Altura. Vete a la mierda. Punto 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 hablando sobre el problema, Shao Xuanlong aún le dio la tarea al tercer niño. Deja que él se encargue. No hay necesidad de que se acerque demasiado. Luego, el tercer niño se bajó del automóvil y Shao Xuanlong se llevó el automóvil a casa para dormir. Para Liu Chuyu, la gran heroína, Shao Xuanlong no tiene demasiadas emociones y sentimientos. La trama está en la mente. Cuando Shao Xuanlong la miró, no tenía mucho orgullo ni disgusto hacia ella, solo era normal. Para ser precisos, debe considerarse que está sesgado hacia el lado que no gusta. No es que ella no sea lo suficientemente bonita. No es que ella no sea lo suficientemente gentil. Me convertí en el villano más grande. Chapter 307. No es que ella no sea lo suficientemente fuerte. Solo por las descripciones en todo momento, sintió que estaba distante. La ayuda de Liu Chuyu a Chuchen está fuera de toda duda, pero es más como un, ¿cómo decirlo? ¿Una adolescente encuentra una divertida, mascota? En realidad casi. Encontré a un chico muy interesante, no lo había visto antes, y luego vi que era pobre y tenía una vida miserable, por lo que su ayuda a Chuchen fue más como una caridad. Por supuesto, Xiao Xuanlong sabía que podría ser una ganga, porque sin importar que, ella era lo suficientemente amable para ayudar a los demás. Pero a Xiao Xuanlong no le importaba si lo interpretaba demasiado. Porque todos ven cosas diferentes y tienen sus propios sentimientos subjetivos. Para decirlo sin rodeos, Xiao Xuanlong solo piensa que siempre ha estado muy por encima, ayudar a los demás es como la caridad y hay distanciamiento en su ternura. La máscara es demasiado gruesa. No como una persona real y emocional. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Así es como se siente Xiao Xuanlong por ella. Entonces, no me gusta nada, y hay distancia en cualquier momento. Lo que tiene que hacer Xiao Xuanlong es muy simple, romper su máscara. Todo sobre ella proviene de la familia Liu. Si la familia Liu ya no la apoyara, sería como un fénix desolado. Xiao Xuanlong esperaba su verdadera angustia. Quiero verlo. Y que se meta en lios, se estima que hay muchos puntos de suerte, ¿no? De verdad. En el momento en que Liu Chuyu y Liu Man decidieron irse al extranjero. Sugerencia del sistema. Ding para evitar que Chuchen forme una alianza con la familia Liu, el punto de suerte del villano más 66666. En la trama original. Solo se enteró de la identidad de Chuchen en una etapa posterior. En ese momento, la familia Liu ya estaba unida a Chuchen, por lo que, naturalmente, esta escena no sucedió ahora. Xiao Xuanlong acaba de descubrir el modelo de la familia, por lo que expuso la identidad de Chuchen justo antes de que Chuchen apareciera en el escenario de manera amable. La homeopatía también implica a Liu Chuyu. En este momento, la familia Liu no tendrá ningún plan para formar una alianza con Chuchen, ni en absoluto, ni lo tendrá en el futuro. El movimiento de Xiao Xuanlong rompió directamente uno de los brazos de Chuchen. En cambio, la familia Liu quería matar a Chuchen. Porque todavía hay una oportunidad. Por un lado, deje que Liu Chuyu se vaya al extranjero y, por otro lado, envíe a alguien a buscar a Chuchen. Si puede matarlo con anticipación, Liu Chuyu aún puede tener la oportunidad de regresar a China. Pero, ¿es Chuchen realmente tan fácil de matar? Xiao Xuanlong no sabía que cuando apareció Chuchen, iba a probar las habilidades de Chuchen. Además, Liu Chuyu ni siquiera pensó en irse al extranjero. Si no tienes suficiente suerte en tu cuerpo, ni siquiera pienses en morir. A la mañana siguiente. Liu Man no lo envió. Liu Chuyu estaba solo, tirando de la maleta, con un cuerpo de 1,65 metros, con una espalda desolada que hacía que la gente se sintiera angustiada. En este momento, mi estado de ánimo es como una tormenta afuera, cubierta con una capa de niebla. Una antigua diosa. Una antigua flor universitaria. Un pequeño genio que alguna vez fue famoso en el antiguo círculo de artes marciales. Una vez la princesita más favorecida de las tres generaciones de la familia Liu. Una vez y innumerables halos. De hecho, no es de extrañar que la gente esté muy por encima. En comparación con muchas mujeres viciosas, ella es de hecho el personaje de la chica de la suerte, gentil y amable. Aunque también matan gente, nunca matan a gente inocente indiscriminadamente. No te metas con ella, les dará a todos el mismo respeto. Por ejemplo, cuando ve a personas sin hogar en la calle, es posible que no ayude, pero no discriminará activamente. El alto temperamento solo es causado por el medio ambiente. Ahora, sin embargo, todo parece ser diferente. Ni siquiera se entendía a sí misma, ¿cómo se volvió así? Ella no hizo nada en absoluto. Me convertí en el villano más grande. Chapter 308. Entonces, de repente, llegó un mensaje, es decir, la noticia de la vida. Después de tres días de tormento, la aparición de Shao Xuanlong podría haber traído esperanza, si Shao Xuanlong supiera dónde estaba Chuchen, todavía había espacio para la manipulación. Como resultado, Shao Xuanlong dijo mucho, no solo no la ayudó, sino que inexplicablemente la empujó al abismo. ¿Puedes culpar a Shao Xuanlong? No parece de extrañar. ¿Puedes culpar a Chuchen? No es de extrañar. ¿Te culpas por ayudar a los demás? Parece, solo puedo culparme a mí mismo por ser entrometido. Verás, incluso ahora, ella no culpa a nadie, incluso está un poco enamorada de Chuchen, no odia, no odia, solo puede culpar al destino. Ella estaba en el primer vuelo a la OMI en la mañana. También hay una pequeña red de Liu Man allí, que puede cuidarla. Pero la chica de la suerte está destinada al fracaso. No pasó mucho tiempo, la tarjeta de embarque no se cambió, el aeropuerto notificó que no es apto para volar debido a las fuertes lluvias y la lluvia, y todo el aeropuerto canceló vuelos hoy. En el aeropuerto, innumerables personas comenzaron a regañar y acudir al personal de tierra para discutir. El tercer niño miraba desde la distancia. De acuerdo con las instrucciones del joven maestro, si ella quiere irse, después de abordar el avión, el tercer niño llamará para decir que hay una bomba, y de todos modos no se le puede permitir irse casualmente. Al final, buen hombre, fue la voluntad de Dios. No tienes que hacerlo tú mismo. Mañana. Desafiando la lluvia, Yang Duer corrió hacia el auto de Lin Shiyue con la maleta, la puso en la maleta y se subió al auto. Lin Shiyue se quejó. ¿No sabes cómo usar un paraguas bajo una lluvia tan fuerte? ¿Todavía eres joven? ¿Necesitas que te recuerde este tipo de cosas? Mi paraguas está roto. Creo que se ha ido. Soy descuidado todo el tiempo, ¿cómo puedo parecer una niña? ¿Y no me llamas? Te recogeré adentro, hola tilde tilde. Yang Duer tomó algunos pedazos de papel, se limpió el cabello mojado de las sienes, sonrió y no dijo mucho. Lin Shiyue sacudió la cabeza con impotencia, sin prisa por conducir, pero también sacó algunos papeles para ayudar a su hija a limpiarse la lluvia del cuerpo. ¿Eh? Pero pronto, Lin Shiyue se sintió atraída por lo que había en el corazón de su hija. Una placa una base de oro blanco con una insignia engastada de diamantes. También hay un logotipo especial en él. Máscara. Máscaras de risa y llanto. Ciudad fantasma. ¿La insignia de platino de la ciudad fantasma? Lin Shiyue no tiene esta cosa, pero la ha visto. Después de todo, nació en una antigua familia de artes marciales y sabía exactamente en qué nivel estaba esta cosa. No se trata sólo de dinero. Pero estado. Estado en la ciudad fantasma. En este momento, apareció en la hija, que era muy inconsistente. Tal vez, es falso. Aunque parezca real, pero, la expresión de Lin Shiyue cambió ligeramente y luego preguntó. Oye, ¿cuándo compraste esta insignia? No la había visto antes, es bonita. Jan Duohr se quedó atónita por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. Uh, oh, esto es de un amigo. Lo tomé prestado para usarlo durante unos días, y creo que se ve bastante bien. Un amigo. Lin Shiyue captó algo de la expresión sutil de su hija. Lin Shiyue acarició las gotas de agua en la superficie de la insignia y preguntó. Estos diamantes y platino parecen reales, no son baratos, así que puedo prestárselos casualmente. ¿Qué tipo de amigo? ¿Los conozco? Amigos que tienen una buena relación, no debes conocerlos, todos son nuevos compañeros de clase, Jan Duohr puso los ojos en blanco y dijo. Ella es Don Xiaoxiao. Por cierto, debes conocer su identidad, la hermana de tu último novio. Punto 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 los ojos de Lin Shiyue brillaron. No se han visto desde la última vez. Ella no tomó la iniciativa de llamar a Xiao Xuanlong, y Xiao Xuanlong no la buscó. Está de mal humor y porque está ocupada. El examen del cadáver demostró que las palabras de Xiao Xuanlong eran ciertas y también se verificó el tiempo. Entonces, durante casi medio mes, ha estado pensando y preparándose para la venganza. Me convertí en el villano más grande. Chapter 309. Lin Shiyue respiró hondo y dijo. Dado que ese es el caso, entonces invítelos a comer en casa hoy. Acabo de conocer a su nuevo compañero de clase. Jan Duohr curvó los labios. Si quieres ver un novio, solo dilo. ¿Qué puedo ver mis compañeros de clase, Korten? ¿Puedo negarme a marcar el comienzo de la segunda primavera? ¿Qué segunda primavera? Chica apestosa, rogando por una pelea, Lin Shiyue palmeó a Jan Duohr. Jan Duohr se rió y se escondió, y dijo. Pero mamá, ese apestoso, hombre, realmente no es necesariamente una buena persona, ¿no te dejes engañar? No entiendes lo de los adultos. Punto 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 Jan Duohr tenía un hermoso ojo blanco, y fue esta frase la que más odié. Usted no sabe acerca de los adultos. Lo que hago por ti. Cansado de escucharlo de niño. Es casi una sombra psicológica, ¿no? Lin Shiyue dijo. Date prisa y llama. Te enviaré de regreso en un momento y luego iré a comprar algo de comida. ¿Qué quieres comer hoy? Fila pequeña. Ok. Lin Shiyue se fue sin preguntar por la placa. Jan Duohr también respiró aliviado. Sabía que su madre no le permitiría acercarse a esta arena. Y también era un poco culpable, sin saber cómo explicar su relación con Xiao Xuanlong. Afortunadamente, mi madre estaba un poco nerviosa, así que me la salté cuando encontré un tema. Je. El otro lado. Xiao Xuanlong también vino a recoger a Dong Xiao Xiao. Después de todo, ella es su propia hija, Uc, su hermana menor. Confundido por Jan Duohr. Hermano mayor. Dong Xiao Xiao sabía traer un paraguas, pero no trajo maletas. Entra en el coche con zapatillas de dibujos animados. Uno es Ru Yan tirando al bosque. Todavía el sabor familiar. Sigue siendo la fórmula familiar. Ay, es tan lamentable, mi pequeño ha estado hambriento y delgado estos días, a ver. Xiao Xuanlong es como un fantasma, un padre amoroso. Empieza a pellizcar esto, a pellizcar aquello. Dong Xiao Xiao le dio una palmada en la mano con una sonrisa. Es una lástima que fuera un día lluvioso, y ella estaba usando pantuflas de dibujos animados en lugar de esos pequeños calcetines con buenos colores. Pero no importa, lo tengo en casa. Y el pequeño descalzo también es muy delicado. Antes de que Xiao Xuanlong y Dong Xiao Xiao pudieran hablar más, sonó el teléfono. Es el teléfono móvil de Dong Xiao Xiao. Dong Xiao Xiao lo miró y le dijo a Xiao Xuanlong. Hermano, es mi compañero de clase, el duer que viste en la puerta de la escuela la última vez. Oh. Tómalo. Xiao Xuanlong asintió. Hola, muñeca. Pequeña, ven a mi casa hoy. Ah. Pero voy a la casa de mi hermano y está lloviendo afuera, así que no puedo salir a jugar Dong Xiao Xiao se mostró reacio a dejar el lado de Xiao Xuanlong. Tardaron casi dos semanas en pasar. Ella no quiere ir a ningún lado ahora. También decidí en mi corazón apagar el teléfono después de un tiempo. A pesar de las monstruosas inundaciones afuera, me quedé quieto. Ve a casa y ponte esa linda ropita. Cuando mi hermano llamó anteayer, dijo que había comprado muchos estilos nuevos. Y grilletes y cosas así. Debería ser interesante. Sé que vas a ir a la casa de tu hermano. Estaba hablando con mi madre hace un momento. Mi madre y tu hermano se conocían. Mi madre te invitó a cenar en la casa. También puedes preguntarle a tu hermano. Venga la voz. Dong Xiao Xiao estaba atónito. ¿Es tal una coincidencia? Dong Xiao Xiao miró a Xiao Xuanlong. Originalmente cerca, mi hermano debería haber oído. Xiao Xuanlong pensó por un momento y luego asintió. Sí. Dong Xiao Xiao hizo un puchero. Xiao Xuanlong se rió entre dientes y le susurró algo al oído, y luego Dong Xiao Xiao pasó de la preocupación a la alegría. Me convertí en el villano más grande. Chapter 310. Está bien, entonces mi hermano y yo iremos en un rato. Tan pronto como Dong Xiao Xiao colgó el teléfono, también sonó el teléfono de Xiao Xuanlong. Llegó el tercero. Después de conectarse, el tercer niño dijo. Maestro, debido al clima, el vuelo ha sido cancelado, todavía necesito seguir mirando. La chica de la suerte es realmente limitada. Xu Chen regresará pronto a la ciudad y definitivamente no podrá irse antes de que comience oficialmente la trama. Xiao Xuanlong frunció los labios y dijo. Vuelve, solo vete a casa y practica duro. Punto 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 el tercer niño sintió la profunda aversión del joven maestro. Después de colgar el teléfono. Xiao Xuanlong puso a Dong Xiao Xiao en su regazo a un lado y sacó la computadora portátil a su lado. Dong Xiao Xiao obedientemente no molestó a Xiao Xuanlong, sino que simplemente se sentó a un lado, inclinó la cabeza, se llevó las manos a la cara pequeña y miró de reojo a Xiao Xuanlong, que estaba trabajando duro. Los ojos están llenos de miradas de ninfomana. Xiao Xuanlong usó tecnología de piratería para enviar información anónima sobre la identidad y los antecedentes de Xu Chen a varias familias aristocráticas, incluida la familia Lin. No hay mucho contenido. Se mencionó que Xu Chen era un huérfano del linaje y estaba protegido por un maestro de la energía oscura. No se menciona a los maestros de Baodan y Wajin. De lo contrario, ¿cómo dejas que estas familias aristocráticas entreguen comida una por una? Es casi imposible para ellos matar a Xu Chen. Xu Chen solo puede matarlo constantemente. Al final del documento, también se mencionó que se sospechaba que la familia Liu ayudaba a Xu Chen detrás de escena. Cuando Xiao Xuanlong dejó el cuaderno, Dong Xiao Xiao volvió a correr. Hermano, la forma en que te reíste hace un momento fue buena o mala. Esta chica debe ser un bocado. Xiao Xuanlong preguntó. ¿Quieres decir que es guapo, verdad? No, es bueno o malo, sonrió Dong Xiao Xiao. O la debe una pelea. Bastante tiempo en el coche. Xiao Xuanlong se hizo cargo de esta niña. Eso sí, lo ilegal sigue sin hacerse. Acabo de empezar a enseñarle a fumar. Con casi 16 años, fumar no parece estar fuera de discusión. Es muy inteligente y aprende rápido. Después de mucho tiempo, una tos aguda. Probablemente sea la primera vez que fumo, y realmente no estoy acostumbrado a la sensación de asfixia en mi estómago. Sosteniendo un pañuelo, limpié las manchas de humo blanco de las comisuras de mi boca, con una cara sonrojada, miró enojado a Xiao Xuanlong. Luego no dijo una palabra, enterró la cabeza entre sus brazos. Parece que la relación es estrecha. Cuando llegué a la casa de Lin Shiyue, era casi mediodía, y traje algunos regalos hechos en casa, no caros, sol o algunas frutas. Después de entrar en la casa. El olor a col es fuerte. La artesanía de Lin Shiyue es muy buena y es un poco más baja que la cocinera profesional de la familia de Xiao Xuanlong. Como comida casera, ya está muy bien. Muñeca. Poco, Yang Duoer abrió la puerta, luego miró a Xiao Xuanlong con una mirada juguetona en sus ojos y dijo. Hola, hermano. Deberías llamarte papá, ni grande ni pequeño. Xiao Xuanlong asintió. Hola, Duoer, puedes jugar con Xiao Xiao, iré a ver a tu madre. H.M.P.H. tilde tilde H.M.M.M. Subconscientemente, quería resoplar con frialdad, pero cuando pensó en Xiao Xiao a su lado, el tono cambió instantáneamente. Xiao Xuanlong se cambió de zapatos y le dio unas palmaritas en la espalda cuando pasó junto a Yang Duoer. La cara de Yang Duoer cambió instantáneamente, y rápidamente miró a Xiao Xiao, y se sintió aliviada al ver que Xiao Xiao estaba eligiendo zapatillas bonitas en el gabinete de zapatos. Su rostro también se puso un poco rojo e hinchado. Aunque no es que nunca antes haya jugado Bigu. Pero eso era cuando se llevaban bien en privado, y no había forasteros en absoluto. Me convertí en el villano más grande. Chapter 311. Y antes, más lecciones eran más importantes. Y ahora, obviamente es un sentimiento diferente. Como astuto. Es una pena que Xiao Xuanlong haya ido tan lejos como si nada hubiera pasado. La escoria se va al infierno. Yang Duoer maldijo en secreto. No sé qué clase de mala suerte he tenido de encontrarme con un papá tan bastardo. ¿Es esto lo que debe hacer papá? Debe saltar sobre la madre Ten para romper con él. De lo contrario, ¿cómo es esto? Dentro de la cocina. Lin Shiyue miró hacia atrás y sonrió, y había cierta dulzura entre sus cejas. ¿Aquí vienes? Espera un poco más y podrás comer en un rato. Su ternura es real. Diferente del tipo de Don Shiyue. Xiao Xuanlong asintió y sonrió. No tengo prisa y no tengo mucha hambre. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No, tu joven maestro mayor debería ir a la sala de estar a tomarte, simplemente no te metas en el camino. Me quedaré aquí contigo. Las dos chicas afuera probablemente tengan algo de qué hablar. No es bueno para mí ser un caballero afuera, Xiao Xuanlong fingió negar con la cabeza. Lin Shiyue sonrió. No esperaba que fuera una coincidencia que tu hermana y Duoyer estuvieran en la misma clase. Y escuché que Duoyer tiene una muy buena relación. Son los únicos dos en el colegio. Xiao Xuanlong dijo. Este puede ser el destino que está destinado. Mi relación contigo es como un conocido de Wang Bao, y la relación entre las dos chicas también es muy similar. ¿Qué tipo de destino crees que es este? Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Lin Shiyue siempre sintió que había algo mal con esas palabras. Pero de repente pensó en algo y preguntó. Por cierto, ¿le diste a tu hermana la insignia de platino del mercado fantasma hace un momento? Xiao Xuanlong se quedó atónito por un momento, y luego entendió lo que significaba. Yang Duoyer es la misma chica. Ni siquiera dijo un mensaje de texto por adelantado, por lo que es fácil pasarlo por alto. Xiao Xuanlong dijo. Bueno, sí. ¿Tienes un corazón tan grande, se puede usar esta cosa para que jueguen los niños? Si te encuentras con una persona de Yang Du, fácilmente te llevará a la muerte, sin mencionar que Duoyer todavía cuelga de su cuerpo, por temor a que otros lo hagan. No verlo. Lin Shiyue dijo impotente. Afortunadamente, ha estado en la escuela todo el tiempo y no volvió a salir corriendo. Ya guardé la insignia para ti y te la daré después de la cena. Xiao Xuanlong asintió y dijo. Está bien. Lin Shiyue parecía un poco prolijo. Pero una vez que una mujer es prolija, en realidad es un buen fenómeno. Xiao Xuanlong no necesitaba decir nada en este momento, simplemente lo hizo. Mientras cocinaba, dijo que la familia era pequeña. De vez en cuando menciona Duoyer. Hasta que habló de su hermana y su cuñado. La expresión de Lin Shiyue era un poco solemne y dijo. Presenté una excusa antes y verifiqué los registros de asistencia de los diversos equipos de acción ese año. En ese momento, el equipo de Lish y Ang Yu estaba muy cerca, a menos de 100 kilómetros. Dentro del grupo dragón, cuando cada equipo esté en servicio, habrá un registro de asistencia y tiempo de regreso. Lin Shiyue nunca antes había verificado la situación dentro del grupo de dragones. Porque nunca pensó que el asesino sería miembro del grupo dragón. Las reglas internas del grupo de dragones son muy estrictas y nadie sabe cuál es el delito de canibalismo. No sé quién le dio valor a Lish y Ang Yu. Hasta que Xiao Xuanlong dio la noticia, luego investigó un poco y encontró muchas dudas. Xiao Xuanlong dijo. ¿Cuál es tu próximo plan? Una luz fría brilló en los ojos de Lin Shiyue, y ella reflexionó. Planeó informar directamente a dragón Ead. Obviamente, ella realmente quería pelear diente por diente y sangre por sangre. Pero al final, eligió pasar por el procedimiento, informar a la cabeza del dragón y dejar que la cabeza del dragón se presentara para buscar justicia para su hermana y su cuñado. Normalmente, si el padre y el hijo de Ligía mutilaran a sus colegas y los colocaran dentro del grupo de dragones, definitivamente terminaría en muerte. Pero Yi Xiao Xuanlong negó con la cabeza. Confía en mí, si lo informas, no sólo no podrás vengarte, sino que también asustarás a la serpiente. Es imposible, la cabeza del dragón es justa y desinteresada, Li Xiangyu lástima a sus colegas y Li Nong protege a su hijo. Deben pagar el precio, espetó Lin Shiyue. Xiao Xuanlong se encogió de hombros. Si no me crees, olvídalo, depende de ti. Capítulo 93 Lin Shiyue vio que Xiao Xuanlong parecía, enojado. Sentirlo. Pero ella nunca creería que la cabeza del dragón cubriría al padre y al hijo de Ligía. Esto no tiene sentido y no es lógico. Pero una vez más, pensé en la identidad y las capacidades de inteligencia de Xiao Xuanlong, Lin Shiyue dijo suavemente. ¿Sabes algo? Xiao Xuanlong se encogió de hombros. Debes saber que Dragón Ea y Li Nong son hermanos de la misma secta y tienen una buena relación. Punto punto punto. Me convertí en el villano más grande. Chapter 312 Lin Shiyue se quedó atónito por un momento y luego suspiró aliviado. ¿Entonces estás preocupado por esto? Entonces puedes estar seguro de que hay muchos hermanos mayores en el grupo de dragones. Incluso Li Shiyang Yu y yo pertenecemos a hermanos mayores y hermanas. Después de todo, solo hay unas pocas sectas en los ríos y lagos, y aún menos han firmado la cooperación con el funcionario. Es poco probable que incluso los hermanos y hermanas encubran este tipo de cosas. Después de todo, la cabeza del dragón siempre ha sido justo. En teoría, Lin Shiyue tenía razón. Xiao Xuanlong se rió un poco en broma. Pero, ¿y si Li Shiyang Yu es el hijo de tu cabeza de dragón? Estallido, la charla y el movimiento en la cocina no afectaron a las dos chicas en el tocador de Jan Duer. Su relación está bien. Jan Duer es malvado y rebelde, lo que hace que muchas cosas sean más dominantes. En la escuela, la mayoría de los estudiantes la evitaban por haber golpeado al instructor, y naturalmente desarrollaron su temperamento más desenfrenado. Es por eso que Don Shiauxiao puede jugar con ella, porque Don Shiauxiao es más suave. Complementario a ella. Al menos Don Shiauxiao no la refutaría y sintió que muchas de las cosas que dijo tenían sentido. A Jan Duer le gusta aún más jugar con Shiauxiao. En el dormitorio, Jan Duer llamó a Don Shiauxiao su esposa. A los estudiantes les gusta este título. Recuerda, si mi madre te pregunta más tarde, puedes decir, me prestaste esa insignia para jugar, Jan Duer no se olvidó de decirle a Don Shiauxiao. La razón por la que Shao Xuanlong no fue informado fue principalmente porque no esperaba que su madre le preguntara a Shao Xuanlong tan rápido. También planeó encontrar la oportunidad de contarle a Shao Xuanlong en voz baja. Oh. Está bien, Don Shiauxiao asintió, sin preguntar por qué, nunca había visto ninguna insignia. Es realmente bueno, como se esperaba de mi esposa, se rió Jan Duer. No, tengo un hermano, tarareó Don Shiauxiao ligeramente. Jan Duer fingió ser feroz. Entonces seré un rey de la montaña que roba parientes. De ahora en adelante, serás mi señora Yazai. Jaja, no lo quiero. Este tipo de nombre es una broma entre las niñas. Pero. Haciendo un escándalo. La delicada apariencia de Don Shiauxiao hizo que Jan Duer se sintiera un poco travieso. Señorita, déjame ver por dónde corres. Jan Duer se apresuró a rascarse las cosquillas, provocando a Don Shiauxiao, suplicando piedad. A partir de hoy, no eres del villano, sino mío. Primero te daré un sello, que es nuestro acuerdo. Vaya de espino. Jan Duer tarareó y sonrió. Mua. O3P Don Shiauxiao se sonrojó y gritó. Vas a morir, vamos de verdad, una extraña expresión cruzó el rostro de Jan Duer. Las dos niñas estaban jugando un poco locas. Poder y Jan Duer se golpeó la comisura de la boca y preguntó inconscientemente. ¿A qué sabe? Punto 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 Don Shiauxiao se quedó atónito por un momento, pero también reaccionó. Debe ser, el olor a humo. En el auto hace un momento, su hermano le enseñó a venir. No, nada Don Shiauxiao se levantó rápidamente y salió a beber agua. Jan Duer nunca ha experimentado algo, no importa cuán inteligente sea, no puede entender de inmediato el olor a humo. Y simplemente pasó en un instante, y no hay tiempo para mirar más de cerca. Así que Jan Duer no lo dudó, pero se decidió automáticamente, pensando que a Don Shiauxiao le gusta comer cosas extrañas, como el durian. Durian no es nada en absoluto, y a muchas personas les gusta. Pero una niña, lo mejor es enjuagarse la boca después de comer, de lo contrario, afectará los sentidos. Cocina. Estallido, la espátula se cayó. Lin Shiyue fue realmente estúpido. ¿Li Xiang Yu, es el hijo de Long Show? ¿Qué hay de Linong? Lin Shiyue sospechaba un poco, pero estaba más inclinada hacia Shao Xuanlon. Ahora confía mucho en Shao Xuanlon. Linong no lo sabe, dijo Shao Xuanlon. Punto 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 Lin Shiyue apagó el fuego y dejó de cocinar por ahora, mirando a Shao Xuanlon. Shao Xuanlon dijo. Cocinando, tengo hambre. No estoy de humor Lin Shiyue con la cabeza. Me convertí en el villano más grande. Chapter 313. Entonces vendré, a Shao Xuanlon no le importaba. Solo saltear. En la vida anterior, estaba solo y sabía un poco sobre cualquier artesanía. En esta vida, hay un libro de habilidades culinarias. Solía pensar que era inútil, y él no era un hombre cálido, por lo que no necesitaba usar esta cosa para ligar con chicas. Pero está bien cocinar de vez en cuando. ¿Sabes? Lin Shiyue inclinó la cabeza, la mayor joven maestra de una familia aristocrática, cocinando. ¿Sabes en qué dirección gira el encendido de la estufa? Pa pa pa, es fuego. Shao Xuanlon comenzó. Pronto, Lin Shiyue quedó atónita, era muy buena cocinando, por lo que pudo ver que Shao Xuanlon realmente sabía cómo hacerlo. Aunque no sé si es delicioso o no, no me meto con la sazón, y hay una técnica para controlar el calor. No es como las personas que no lo hacen habitualmente, o tienen miedo de quemarse en un fuego pequeño, o se fríen en un fuego grande. ¿Realmente lo haces? ¿Crees que soy un joven maestro mimado? No es así. Sí, en términos de identidad, pero no en términos de habilidades, y mucho menos cocinar, puedo cultivar, se rió Shao Xuanlon. Realmente no lo vi, Lin Shiyue admitió que tenía una comprensión diferente de Shao Xuanlon. No es sólo cocinar un plato para enamorarse de él. Esa es una novela sin sentido. Pero la cocina de un hombre ciertamente traerá una ternura diferente a una mujer. Especialmente los hombres con un estatus más alto, cuando comienzan a cocinar, traen su propia aura. No tiene nada que ver con la fealdad. Por ejemplo, los padres de los caballos en la vida anterior, si cocinan, ¿ves si esas niñas tendrán corazones en los ojos? Toda la pantalla debe ser. Buen hombre, buen hombre, nada más, sólo porque son demasiado ricos, ¿es una sorpresa que puedan cocinar? Pronto, Shao Xuanlon tenía un nivel muy alto de competencia. Ni una pizca de mano. Lin Shiyue lo miró con ojos suaves e indignantes. Pero no se olvidó del negocio. Mientras lo ayudaba a preparar condimentos y guarniciones, Lin Shiyue preguntó, ¿cuál es la situación? Shao Xuanlon dijo casualmente, Hasta donde yo sé, Li Xiangyu nació de Linong y su hermana menor, y tu cabeza de dragón es un hermano mayor de la misma escuela, pero en ese entonces, Linong bebía demasiado cuando él se casó, por lo que su cabeza de dragón debería ser Yin Zipin una vez, dame la sal. El jefe de boca pequeña de Lin Shiyue dijo tontamente, esto, esto es demasiado, increíble, ¿verdad? Mientras hablaba, entregó la sal. Shao Xuanlon dijo, en ese momento, todos eran jóvenes. Era normal que no pudieran controlarlo. Además, bebían mucho vino, dame vino para cocinar y también consumía aceite. Por lo general, los tres tienen la mejor relación dentro de la secta. Si quieres decir que a la cabeza del dragón no le gusta esta hermana menor, probablemente sea imposible, y esta hermana menor también está un poco enamorada de la cabeza del dragón. ¿Has lavado las cebolletas? Ayúdame a lavar unas cuantas, cortadas en cubos. Entonces, después de beber esa noche, Linong estaba borracho, y esa hermana menor también bebió mucho. Con voz confusa, el hermano mayor viene, ¿quién puede contenerse? Supongo que Longshou pensó que lo estaba llamando. Así como así, comenzó una pelea crepitante. No hubo accidente en el resultado, y fue realmente un éxito. Es un desastre en tu círculo. Después de escuchar la historia de Shao Xuanlon, Lin Shiyue estuvo confundido por un tiempo. Fue el hijo del amo quien mató a su hermana y cuñado antes. Pero ahora, fue el hijo de Longshou quien mató a su hermana y cuñado. Y al escuchar el significado de Shao Xuanlon, Longshou obviamente sabía sobre este asunto, de lo contrario, ¿cómo podría encontrar la cabeza del dragón por sí mismo? Mirando hacia atrás en estos años, Lin Shiyue de repente descubrió muchas cosas. No es de extrañar que Longshou cuide tanto a Lish Yanggyu. No se niega que Lish Yanggyu tiene la habilidad, pero no es demasiado viejo, solo tiene 40 años, ya es el jefe de la sección de inteligencia del grupo de dragones. Este nivel es muy grande. Si viene al lugar, incluso el comandante superior del departamento de policía de Zongai será cortés con Xiangdu. La cara de Lin Shiyue se volvió cada vez más fea. Momento. Varios platos están recién cocinados. Lin Shiyue también tomó una decisión. Lin Shiyue dijo con una cara fría. Como no puedo pasar por canales regulares, los mataré directamente. Punto punto punto. Shao Xuanlon se queda sin palabras, ¿qué pasa con su cerebro? Por lo general, parece bastante inteligente. En el momento crítico, solo pensando en la violencia? La estética violenta no funciona así. Me convertí en el villano más grande. Chapter 314. Se estima que cuando suele tratar a los presos, siempre recurre a la violencia para confesar. Punto con el tiempo, su cerebro se degenera. ¿Dónde está la salsa de sésamo? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Hielo, en el refrigerador. El aura de Lin Shiyue se rompió al instante. Shao Xuanlon dijo. Sácalo. Oh. Lin Shiyue le entregó a regañadientes la pasta de sésamo del refrigerador a Shao Xuanlon. Lin Shiyue frunció el ceño. Dame un consejo, no cocines por ahora. Shao Xuanlon se quedó sin palabras. ¿Eres estúpido? Te lo he recordado. ¿Qué pista? Shao Xuanlon la miró en blanco y dijo. Lo dije antes, Lin non no sabe nada de esto. Punto punto punto. El cerebro de Lin Shiyue recibió una descarga eléctrica y quedó atónita por un momento. ¿Qué quieres decir con, provocar un conflicto entre Lin non y Long Shou? ¿Por qué no? Shao Xuanlon la miró. Lin non está dispuesto a renunciar a sus principios para el establecimiento de Xi'an Yui, en secreto, tomar medidas para reprimir los asuntos de su hermana y su cuñado, ¿qué significa eso? ¿Qué? ¿Eres un cerdo? Shao Xuanlon levantó la mano y se tocó la frente. Lin Shiyue apretó los dientes y dio medio paso hacia atrás. Duele. Punto punto punto. ¿Sigues fingiendo ser tierno? ¿Aún duele? Shao Xuanlon se rió. ¿Eres realmente, ni siquiera sé cómo decir hola? Esto demuestra que Lin non ama mucho a su hijo. Este es su único hijo. Debes entender que cuanto más fuerte sea la habilidad del artista marcial, menor será la probabilidad de reproducción. Lin non solo tiene un hijo así. Y el propio Lin non es tan viejo que es imposible tener un segundo en esta vida. Si Lin non sabe en este momento que el hijo que siempre ha amado, el único que puede transmitir su familia a la próxima generación, es el de otra persona, no solo usó un sombrero verde y crió a su hijo mayor durante décadas. Y la persona que le puso el sombrero siempre está a su lado y parece ver sus bromas todos los días. Incluso si la cabeza del dragón se ha sentido culpable todos estos años, pero, pero, la habilidad más aterradora de los seres humanos es la suplementación cerebral. Cuando Lin non cerró los ojos, sintió que la cabeza del dragón se había estado riendo de él detrás de él, diciendo que era una tortuga, un tonto y que iba a fracasar en el establecimiento de una familia. ¿Irá Lin non? ¿Loco? Lo más aterrador es que Lish Yang Yu en realidad sabía quién era su padre biológico, pero nunca le dijo a Lin non, y siguió llamando al padre de Lin non para que fuera más filial con Lin non. Pero debes entender que cuanto más filial seas en este momento, más falso parecerá y más tendrás otros objetivos. Es absolutamente imposible que Lin non piense que es culpable. Solo pensará eso. Su padre biológico y su hijo tienen conspiraciones contra ellos mismos. Incluso creo que cuando se retiró del líder adjunto del equipo y se convirtió en un anciano sin poder real, no fue porque la cabeza del dragón temiera que su antigua enfermedad recaiga, sino que quería sacarlo del círculo central de la equipo de dragones. El espacio operativo aquí es demasiado grande, depende de cómo juegues. ¿Por qué no dices que eres un cerebro de cerdo? ¿Es estúpido ser un oficial de policía? ¿Sabes cómo usar la fuerza cuando tratas con sospechosos comunes, pero tu cerebro se ha degenerado, ¿verdad? Punto punto punto. Lin Xiyue fue rociado. No hay rabieta en absoluto. Debido a lo que dijo Xiao Xuanlong, tuvo en cuenta los corazones y la naturaleza humana de las personas, clara y claramente. Lin Xiyue miró a la parte de atrás que comenzó a cocinar de nuevo, se mordió ligeramente el labio inferior y sus ojos parpadearon con incertidumbre. En el pasado, fue solo por su amor durante mucho tiempo, incluida su personalidad ardiente oculta, que estuvo muy cerca de Xiao Xuanlong. Pero en este momento, sintió que había una sensación de seguridad creciendo en su corazón. Las comidas están listas rápidamente. A excepción de la sopa de pollo, que Lin Xiyue preparó con anticipación, otros platos, Lin Xiyue solo participó en los platos de acompañamiento. Vaya, es tan fragante. Mamá, tu artesanía ha mejorado, Yan Dué robó un bistec pequeño con las manos, y luego estaba caliente y vago, y levantó el pulgar. Buen momento, muy buen momento. Yo no hice esto, Lin Xiyue le dio a Xiao Xuanlong una mirada suave. Los platos de hoy, a excepción de la sopa de pollo, están cocinados por otra persona. Nani. Punto 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 las dos niñas miraron a Xiao Xuanlong. Todo con incredulidad. Xiao Xuanlong dijo. Pruébalo, no he cocinado en mucho tiempo, mis manos están crudas. Hermano, ¿eres demasiado poderoso? Tong Xiyue ni siquiera lo probó, por lo que simplemente lo sopló sin pensar. ¿Cómo pudiste hacerlo? Yan Dué parecía estrelido. Lin Xiyue no pudo soportarlo más y miró a Yan Dué. Es grosero, ¿cómo puedes hablar? Tienes que llamar al tío. Punto 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 Yan Dué señaló a Don Xiao Xiao y dijo. Xiao Xiao y yo somos compañeros de clase. Xiao Xiao llama a su hermano y yo lo llamo tío. ¿Quiero llamar a Xiao Xiao tía? Es diferente, Lin Xiyue miró fijamente. Un, Yan Dué hizo un puchero, miró a Don Xiao Xiao, que se reía por lo bajo, y extendió la mano para agarrar su cintura. Dejarte reír, hacerte reír. Me convertí en el villano más grande. Chapter 315. Oh, no me atrevo, no me atrevo, jajaja. Lin Xiyue también se rió y miró a Don Xiao Xiao. Esta chica es guapa, linda y un poco obediente. Luego, Lin Xiyue también conversó algunas palabras con Don Xiao Xiao, y se consideró que se conocían. Frente a los ancianos, Don Xiao Xiao estaba un poco restringido. Pero afortunadamente, después de comer, una mesa llena de gente se sintió atraída por la deliciosa comida. Aunque Yan Dué eres la mejor, no la mira fijamente ni dice tonterías. Le dijo a Xiao Xuan Long. No esperaba que pudieras cocinar, y es tan delicioso. Si abres un restaurante en el futuro, el negocio estará en auge. Lin Xiyue dijo enojado. ¿La gente todavía necesita abrir un restaurante? Yan Dué respondió. ¿Qué más? ¿Tienes que confiar en cierta flor policial para criarla? Punto punto punto. El rostro de Lin Xiyue se volvió osco, levantó los palillos y golpeó la mesa. Yan Dué revitó y se rió. La mesa del comedor en casa es una mesa redonda. No tan grande. Siéntete en los cuatro lados. Lin Xiyue se sentó frente a Xiao Xuan Long, y en los lados izquierdo y derecho de Xiao Xuan Long estaban Yan Dué y Don Xiao Xiao. A su vez, en los lados izquierdo y derecho de Lin Xiyue están Don Xiao Xiao y Yan Dué. Esta comida es muy casera, con risas y comentarios ocasionales. Don Xiao Xiao también se relajó gradualmente en este entorno desconocido. Porque Xiao Xuan Long la cuida muy bien. Consíguele algunas verduras. De vez en cuando todavía debajo de la mesa, palmeaba sus piernas, parece que la deja relajarse un poco. Golpear, de repente. Yan Dué tembló y quiso ponerse de pie directamente, pero chocó contra la mesa. Ella balanceó el tazón de sopa sobre la mesa, y la sopa en el tazón casi se derramó. Lin Xiyue la miró y dijo. ¿Qué te pasa? Uh, no, que, es solo un entumecimiento en mi pierna, quería patear, pero terminé pateando la esquina de la mesa, Yan Dué se sonrojó y explicó vacilante. Lin Xiyue negó con la cabeza. ¿Cuántos años tienes, todavía tan encrespado? Xiao Xuan Long persuadió. Dué no es demasiado viejo y no hay extraños, así que está bien. No digas cosas buenas por ella, entiendo el temperamento de esta chica, es ruda, no parece una niña en absoluto, dijo Lin Xiyue. Sí, pero es solo un niño. Es bueno crecer. Cuando crezcas, serás una dama, dijo Xiao Xuan Long. Yan Dué le dio a Xiao Xuan Long una mirada feroz. Tu tío. ¿Cómo podría haberme sobresaltado si de repente no hubieras puesto tu pata en mi pierna? ¿Has crecido para ser una dama? ¿Todavía un niño? ¿Es así como tratas a los niños? Silbido. Pronto. Yan Dué respiró hondo y su rostro se puso rojo nuevamente. Soportado a la fuerza, contra el arroz a la plancha. La pequeña mano también bajó en silencio y pellizcó ferozmente a Xiao Xuan Long. Xiao Xuan Long se defendió con un revés. Ah. Yan Dué gritó de dolor. Lin Xiyue levantó la cabeza y frunció el ceño, ¿qué pasa? Uh, me mordí la mejilla. Comes despacio, y nadie te robará. Oh. Yan Dué estaba osco. Tu tío. ¿Pellizco tan fuerte? Eres, tan cruel. Espera, papi apestoso. Don Xiao Xiao al costado parecía haber encontrado algo. Después de todo, como Yan Dué fue atacada. Pero Don Xiao Xiao no está celoso, ¿por qué no estar celoso? ¿Todavía necesitas una razón? Me convertí en el villano más grande. Chapter 316. La chica de la suerte. Es normal estar celoso, y es normal no estar celoso. Por supuesto, esta explicación es un poco superficial, de hecho, sus atributos Lenin Fomana son así. Mientras no la afecte, no se molesta en prestar atención a otras personas. Por ejemplo, la llamada telefónica de Don Xiao Xiao antes de venir aquí afectó el feliz fin de semana de ella y Xiao Xuan Long, por lo que no estaba feliz. Pero luego fue persuadido. Entonces, mientras no afecte el tiempo que pasa con Xiao Xuan Long y haya algunas personas más, no importa en absoluto. Ella todavía estaba en la escuela de todos modos, por lo que no tenía tiempo. De lo contrario, está loca. Hora de comer a continuación. Yan Dué siempre se ha sonrojado, probablemente porque la sopa de pollo estaba un poco caliente. Dejando los palillos, Yan Dué pisó a Xiao Xuan Long antes de levantarse y luego apartó a Don Xiao Xiao sin esperar un contraataque. Este niño, aún no han terminado de comer, dijo Lin Xiué. Terminaron de comer Yan Dué llevó a Don Xiao Xiao a la habitación sin mirar atrás. Lin Xiué sonrió amargamente, mirando a Xiao Xuan Long. No te preocupes, este niño es así, loco. Es muy bueno, me gusta mucho, dijo Xiao Xuan Long con una sonrisa. Los ojos de Lin Xiué eran más suaves y amables. Dio la casualidad de que los niños ya no estaban allí, por lo que Lin Xiué comenzó a hablar sobre el grupo de dragones. Hablando en voz baja. Dentro del tocador. La boca de Yan Dué estaba torcida. Toma una almohada y disfruta del Wing Chun. Don Xiao Xiao se rió a su lado. ¿Ríe? ¿Sigues sonriendo? Yan Dué dijo con saña. Tu hermano es demasiado malo y sufrirás en el futuro. Lo sé, pero no me importa. Usted y realmente, no creo que importe, mientras mi hermano me tenga en su corazón. Verás. Tan pronto como abrió la boca, era la anciana. ¿Qué heroína no diría tal cosa? No diré, ¿qué tipo de heroína? ¿Estás loco? Tal vez, de todos modos, mientras esté al lado de mi hermano, estoy muy feliz, por cierto, tú solo, no tenía nada en este momento, dijo Yan Dué apresuradamente como si le hubieran pisado la cola. Don Xiao Xiao de repente sonrió. En realidad, podemos ser hermanas. Los ojos de Yan Dué estaban nerviosos, fingió estar tranquila y dijo. Quiero ser tu esposo, ¿quién será tu hermana? Córtalo. Pero y... Don Xiao Xiao le susurró al oído. Me fumé un cigarrillo hace un momento, y luego tú, fumaste indirectamente. ¿Fumar? Yan Dué se sorprendió. Don Xiao Xiao susurró algunas palabras. La cara de Yan Dué de repente cambió dramáticamente. En la sala de estar. Justo después de comer, Lin Xiao Xiao estaba a punto de limpiar los platos y Xiao 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 se preparó té. Auge. La habitación de Yan Dué se abrió de golpe. Luego vi a Yan Dué corriendo hacia el baño y hubo un sonido de arcadas. Enjuagué bucal loco después. Lin Xiao Xiao se sorprendió. ¿Qué tipo de demonio estás haciendo? Xiao 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 se quedó atónito por un momento, luego siguió una sonrisa de alguien que había venido y dijo. Tal vez tenga novio. No sé cómo protegerme, por desgracia, el niño ahora. Punto punto punto. La expresión de Lin Xiao Xiao también cambió, dejó la vajilla y se apresuró al baño. Din provocación, suerte más mil. Es fácil. Mientras cause problemas, tendrá puntos de suerte, que son más o menos piernas voladoras. Sin embargo, Xiao 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 lung apagó el tono de aviso del sistema, porque aparecía uno de vez en cuando, lo que afectaba en gran medida el habla y el trabajo. Me convertí en el villano más grande. Chapter 317. Después de todo, lo que hizo Xiao 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 lung y lo que dijo nunca fueron serios, y el sistema emitiría muchos pitidos. Momento. Lin Xiao Xiao acaba de salir. Xiao Xiao João puso los ojos en blanco y se quejó. Me asustaste hasta la muerte. Xiao 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 Mei se rió. ¿Solo estoy suponiendo, no? Por supuesto que no. Duor no tiene ni 16 años. ¿Cómo podría ser posible? Está un poco incómoda en su estómago, y no es ese tipo de reacción. Oh. Tal vez es porque ella comió algo malo, Xiao Xuanlong se sirvió té y preguntó casualmente. ¿Qué comió antes de la cena? No sé, no me digas si pregunto Lin Xiyue Ngo con la cabeza. Chatea casualmente. Pronto, Yan Duor salió del baño con los ojos rojos. No llorando. Justo después de las arcadas, los ojos están un poco inyectados en sangre. Yan Duor miró ferozmente a Xiao Xuanlong, luego se dio la vuelta y regresó al tocador, cerrando la puerta con fuerza. Xiao Xuanlong fue inexplicablemente mirado por ella. Tung Xiaoxiao. Los ojos de Yan Duor casi se salen. Tung Xiaoxiao sonrió avergonzado. Yan Duor apretó los dientes y soltó una oración. ¿En realidad haces ese tipo de cosas, y no bebes agua, no te sientes, repugnante? No. Tung Xiaoxiao negó con la cabeza y dijo. Sabe bien. Hermano dijo, hermosa. Soplo. Los ojos de Yan Duor parecían mirar a ZZ, y dijo enojado. ¿Estás realmente enfermo, qué tipo de sopa de éxtasis te dio? ¿Crees las tonterías que dijo? Es verdad, dijo Tung Xiaoxiao con el cuello. Yan Duor parecía sospechoso. Tung Xiaoxiao no parece mentir. Aunque su cerebro es un poco antiestético, no es un gran hablador. Yan Duor sonó el olor de antes, como si, tampoco fuera malo. Solo mirando hacia atrás, no puedo aceptarlo en mi corazón, y siento un poco de náuseas. Pooh. ¿En qué estoy pensando? Realmente. El sabor de las hojas de tabaco está directamente relacionado con el cultivo. Sin mencionar al artista marcial con el sistema. Incluso la gente común. Suelo comer fruta todos los días y duermo bien. Puedes probar el sabor de las hojas de tabaco. Pronto. Tampoco me molesto. Afuera, Xiao Xuanlong conversó con Lin Xiyue por un rato y luego se fue con Dong Xiaoxiao. Antes de irse, naturalmente se llevó la insignia de platino de la ciudad fantasma. No es sorprendente. Pasado mañana, Xu Chen regresará. Xiao Xuanlong no se preparó mucho esta vez. En realidad no es necesario. La trama es sencilla. Hay diseños y cálculos, pero no demasiados. Lo más importante es que muchos de los cálculos de Xiao Xuanlong ahora anteponen sus propios intereses. Por ejemplo, Lin Xiyue, sin mencionar su suerte, así como su identidad detrás de ella y el valor de su propio grupo de dragones, además de su fuerza, pueden ayudar a Xiao Xuanlong. No como los de antes. En otras palabras, Shang Xueli realmente podría ayudar a Xiao Xuanlong. Mu Qin tiene mucha suerte y talento para las artes marciales. Una vez que haya una parcela de cultivo inmortal en la parcela en el futuro, Mu Qin también será útil. Incluyendo a la familia Liu, Xiao Xuanlong está calculando a toda la familia Liu, no solo a Liu Chuyu. Liu Chuyu es más como un incidente, siempre que su suerte apunte. Entonces parece que todos están relacionados con Xu Chen, pero están más preocupados por intereses personales. Pasado mañana y cuando aparezca Xu Chen, Xiao Xuanlong tomará medidas. Con este fin, Xiao Xuanlong también preparó una nueva identidad, que había preparado antes. Me convertí en el villano más grande. Chapter 318 Noche Xiao Xuanlong se vistió como Dong Xiaoxiao, una niña pequeña como una muñeca. Deje que la gente sostenga el pergamino. Pero solo allí. Y el otro lado. En la casa de Lin Shiyue. Yang Duo Erno durmió bien y parecía tener una pesadilla que era difícil de decir. Soñó que había fracasado en sus estudios. Realmente aprendí mal. De hecho, aprendí a fumar. Y no satisfecho con los cigarrillos ordinarios. Tienes que aprender la nieve más de los antiguos países extranjeros. El olor a cigarrillo de Snow Plus es insoportable. Así que se atragantó gravemente. Despierta directamente del sueño. Su carita estaba llena de conmoción e ira, roja y azul. Después de eso, miré al techo aturdida, mi mente llena de pequeñas cosas. No descansé bien por la noche. Temprano la mañana siguiente. Yang Duo Er le dijo a Lin Shiyue, que la estaba ayudando a lavar la ropa, que iba a buscar a Don Shiao Xiao para jugar y luego salió. Esta vez, Lin Shiyue la retuvo y le dijo que fuera obediente y obediente cuando viera a Xiao Xuan Long. Un tilde un. Yang Duo Er respondió con un ni yin ni yang. Tu cao en mi corazón. ¿Se bueno? ¿Ser obediente? Entonces, ¿voy a ser intimidado hasta la muerte? Ni siquiera lo pienses. Voy a buscarlo para arreglar cuentas hoy. Nadie me detendrá. ¿Quién me detenga, con quién tengo prisa? ¿Cuándo sufrió la tía pequeña una pérdida tan grande? Aún mudo, no hay puerta. Pede. La trama continua no ha terminado para continuar. Gracias hermanos Wang Xi por todo tipo de soporte de datos. Capítulo 94 Liu Chuyu está aquí. No fue. No puedo ir tampoco. Liu Tianqin y Liu Man no sabían lo que estaba pasando, eran buenos tipos y estaban atónitos. Parecía que de la noche a la mañana, todo el mundo sabía de la existencia de Chu Chen. ¿Cuánto tiempo le toma a la familia Guru investigar a un estudiante universitario común? ¿Diez minutos? ¿O media hora? De todos modos, será pronto, y descubrí la experiencia pasada de Chu Chen, esto es solo la superficie de la investigación. Entonces mira más profundo, buen chico, de hecho hay una situación, especialmente la familia Liu, que realmente parecía estar ayudando a Chu Chen a sus espaldas. ¿Qué stand up? Levantándose quien lo mató en ese entonces, ahora lo está ayudando en secreto, e incluso envió a una nuera al acecho junto a Chu Chen para ayudar a Chu Chen en secreto. ¿Qué truco para oscurecer a Chen Kang? Sin montaña, sin fugas de agua. Incluso en la escuela, no reveló su identidad, pero siempre prestaba atención y ayudaba a Chu Chen. Si quieres decir que aquí no hay ningún problema, entonces todo el mundo es realmente estúpido. Liu Chuyu no puede irse. Y para aclarar la relación y demostrar que este asunto no es la intención original de la familia Liu, todo lo que la familia Liu puede hacer es echar a Liu Chuyu. Liu Tianqing no se atrevió a retrasarse y celebró una reunión de ancianos. No puedo ocultarlo. Los círculos de Jianghu dicen que no es grande ni pequeño, pero las noticias se transmiten muy rápidamente. Y cada familia en realidad tiene delineador de ojos para cada uno. Me convertí en el villano más grande. Chapter 319. Así que resuelve este problema lo antes posible. Liu Tianqing explicó la situación, y luego varios ancianos guardaron silencio durante menos de un minuto, y luego pasaron cuatro votos y dos se abstuvieron. Liu Chuyu fue vendido. El presbiterio ha terminado. Liu Tianqing envió en secreto el mensaje a Liu Man. Y Liu Man envió un mensaje directamente a Liu Chuyu. El contenido del mensaje es solo una palabra. Escapar. El corazón de Liu Chuyu es refrescante. Pero no lo odio, y puedo entender lo que está haciendo la familia. Pero eso no significa que esté tan dispuesta. Escapar. A partir de este momento ya no cuenta con la protección de su familia. Todo depende de ella. Padres y familiares en la familia, después de recibir la noticia, la madre inmediatamente se echó a llorar y casi se desmaya. Padre encontró a Liu Tianqing directamente. Después de conversar durante media hora, mi padre se fue abatido. La vena de Liu Chuyu es la línea directa, pero hay más de una línea directa. Y Liu Chuyu también tiene hermanos y hermanas. ¿Directamente contra la familia? ¿Qué hacer contra eso? Todos en la antigua familia de las artes marciales están ligados a la familia. Si tu familia te deja, como mucho te lastimarás los músculos y moverás los huesos. Y te fuiste de la familia, nada. A menos que puedas estar desapegado de las cosas, solo en términos de fuerza personal, por no hablar de tomar pastillas, al menos debes ser un espíritu, ¿no? De lo contrario, lucharás con un martillo. Mansión A7. Junto a la piscina. La niña insistió en aprender a nadar, pero Xiao Xuanlong no tuvo más remedio que buscarle un lindo vestido y enseñarle mano a mano. Resulta que ella puede nadar. Entonces puedes aprender un poco más de natación esotérica. Como el buceo. ¿Es fácil bucear? Pero, ¿qué tal un minuto de buceo? Sencillo también. Por un minuto, ¿qué tal sumergirse en el agua y fumar un cigarrillo? Es una obviedad, sonó el teléfono en la orilla. Xiao Xuanlong se apoyó en la orilla, miró las notas en el teléfono, dudó un momento y luego lo levantó. Oye. Necesito tu ayuda, la voz de Liu Man fue directa al grano. ¿Es tan directo? Aunque hemos formado una alianza, ¿por qué no decir algunas palabras educadas? Tu tono me hace parecer como tu hermano pequeño, o dulce perro. Estoy ocupado, dijo Xiao Xuanlong a la ligera. La vida está en juego. Xiao Xuanlong miró hacia abajo y vio su cabello negro azabache a través de las ondas en el agua. Tos tos. Mi vida también está en juego. Xiao Xuanlong respirando, apretó los dientes, soltó una oración y dijo. ¿Qué vas a decir primero? Mi sobrina. Liu Chuyu. Así es. ¿Qué pasa con ella? Es como esto, Liu Man relató la situación de los últimos dos días. Después de escuchar las palabras de Liu Man. Xiao Xuanlong se sorprendió y dijo solemnemente. ¿Qué? ¿Se conocen los asuntos de Chuchen? ¿Otras familias también lo saben? ¿Quién difundió la noticia? ¿Tu familia Liu tiene espías? No lo sé, pero no tengo ninguna pista en este momento. Ahora la familia está lista para implementar la ley familiar. Si Chuyu es realmente arrestada, las consecuencias serán muy graves, así que quiero preguntarte. Por ayuda. Xiao Xuanlong dijo avergonzado. Tú y yo somos aliados de la alianza. Definitivamente te ayudaré con tus asuntos, pero parece que no puedo involucrarme en este asunto, ¿verdad? Por un lado, es tu familia Liu, y por otro lado, hay varias otras familias aristocráticas. Me convertí en el villano más grande. Chapter 320. Aunque todavía no está a la altura de la búsqueda de todos los ríos y lagos, también es muy problemático. El equipo de aplicación de la ley de tu familia Liu no es vegetariano, ¿verdad? Si realmente te los encuentras por accidente, ¿crees que mataré? ¿O mataré? ¿O, mataré? Punto 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 Liu Man reflexionó, sabiendo que Xiao Xuanlong estaba en un dilema. Pero parece que la única persona a la que puede pedir ayuda ahora es Xiao Xuanlong. Tiene una amplia red de contactos, pero la mayoría son clanes y otras familias aristocráticas. No hay muchos amigos en Jianghu fuera de la familia aristocrática, y se estima que nadie se atreve a participar en los asuntos entre la familia aristocrática. Así que todo lo que podía pensar era en Xiao Xuanlong. Long Shao, sé que este asunto te avergüenza, pero ahora mi canal no se puede usar, solo puedo usar tu canal, solo necesito que encuentres una manera de enviar a Liu Chuyu fuera del país, y el resto es hasta la chica misma. Eso es todo. El tono de Liu Man contenía un toque de súplica. Oye, ¿de qué estás hablando? Está bien, déjame pensarlo. Por cierto, ¿dónde está Liu Chuyu ahora? No sé dónde está, pero tengo una manera de contactarla. Siempre que encuentre una manera, me pondré en contacto con ella. Nos reuniremos y hablaremos en detalle. Liu Man también es muy cauteloso, principalmente porque tiene miedo de que el teléfono sea monitoreado. Está bien, me pondré en contacto contigo más tarde, estoy ocupado ahora. Entonces no molestaré al joven maestro Long y esperaré tus noticias. Oye tilde tilde hum. Bien. Colgar el teléfono. Xiao Xuan Long estaba muy ocupado y quería enseñarle a Xiao Xiao a fumar. Pero fumar no es el final. Xiao Xuan Long quería entrenar su pequeña capacidad pulmonar. Los estudios han demostrado que, cuanto mayor es la capacidad pulmonar, mayor es la capacidad de suministro de oxígeno, mayor es la ingesta de oxígeno, lo que es bueno para todas las células y órganos del cuerpo y, finalmente, puede retrasar el envejecimiento del cuerpo humano. Esto es investigado por instituciones profesionales globales. Xiao Xuan Long también lo pensó, así que le dijo a Xiao 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 que fumar es igual a practicar la capacidad pulmonar y que practicar la capacidad pulmonar es igual a la belleza. Finalmente, fumando, puedes belleza. ¿Entendido? Simplemente no espere lo suficiente para enseñar. Yan Duoer está aquí. Entonces se indignó. Agarró directamente a Dong Xiao Xiao a tierra y la envolvió en una toalla de baño grande. También miró enojado a Xiao Xuan Long. Xiao Xuan Long quedó atónito por la mirada. ¿Qué pasa? ¿Quién se metió contigo otra vez? Xiao Xuan Long estaba desconcertado. ¿De quién estás hablando? Resopló Yan Duoer. Hola. ¿Esta pequeña tigresa comió pólvora? Los buenos hombres no pelean con las mujeres. Escabullido. Xiao Xuan Long giró la cabeza y se fue. De hecho, sé por qué. Pero para Xiao Xuan Long, esto no es un problema en absoluto. Es algo especial. ¿Qué? ¿No es solo que los ingredientes son un poco menos? Los tres lugares suman una bofetada, dos. Pero esto es en casa, y no hay extraños, entonces, ¿de qué tienes miedo? Yan Duoer es realmente amplio. Por supuesto. Xiao Xuan Long también está ocupado, por lo que simplemente no habla con Yan Duoer aquí. De vuelta al estudio. Xiao Xuan Long escribió el plan, luego lo quemó, tomó el teléfono y llamó a Liu Man. Liu Man, realmente me estás avergonzando, pero como se trata de una alianza, no hay razón para quedarse quieto y mirar. Después de todo, esta es la primera vez que cooperamos, y es la primera vez que hablas, pero este tipo de afecto no es pequeño. Liu Man dijo suavemente. Entiendo, gracias Long Xiao. No seas tan cortés, pero tengo una cosa que decir, puedo ayudar con este asunto, pero si se filtra, debes comprender las consecuencias, no lucharé contra todo Jiangu por Liu Chuyu, o por ti, o incluso para tu familia Liu, dijo Xiao Xuan Long. No se preocupe, usted sabe y yo sé sobre este asunto. Si se filtra, nunca avergonzaré al joven maestro Long, dijo Liu Man. Está bien, puedes contactar a Chuyu y hacer una cita para reunirnos. Colgar el teléfono. La comisura de la boca de Xiao Xuan Long se elevó lentamente. Ojeé la mochila del sistema. Hay muchos accesorios allí. Hay muchas cosas pequeñas, como monitoreo, monitoreo y armas. Pero hay una cosa que se dibujó al comienzo de la segunda trama y no se ha utilizado. Me convertí en el villano más grande. Chapter 321. Solo esperando a que aparezca Chuchen. Token de conversión de identidad. Esta cosa viene con un efecto de disfraz, pero también es diferente del efecto de disfraz ordinario. Uso. Al usar la ficha, se puede fijar en un nuevo personaje, que puede ser un anciano, una persona de mediana edad o una persona joven. Imagine una persona en la conciencia, y cada vez que use la ficha, se convertirá en esta persona. Es como pellizcarte la cara en un juego, solo puedes pellizcar uno, y depende de él cambiarlo en el futuro. Esto es equivalente a fácil. Pero hay un problema, es decir, no puedes convertirte en alguien en tu memoria, en otras palabras, no puedes ser alguien que hayas visto antes, solo puedes convertirte en alguien que no ha aparecido en este mundo. Este es generalmente el caso. Para decirlo sin rodeos, este token puede darle a Xiao Shuan Long una nueva identidad de villano. Hay muchas cosas que no son fáciles de hacer en la identidad de Xiao Shuan Long, o en otras palabras, no es fácil hacerlo directamente. Pero con una nueva identidad es diferente. Xiao Shuan Long no puede ser un caballero, Jian Yue no es un grupo, y no puede ser ignorado por un huevo de hierro, el Mono Zhu. Conviértete directamente en Tian Buang, ya. Es convertirse en un villano íntegro. No importa en quién te conviertas, lo importante es que esa identidad se puede exponer infinitamente y no tienes que preocuparte por ser reconocido. Xiao Shuan Long puede ser sin escrúpulos. Eres un bastardo. Yan Duoer finalmente encontró a Xiao Shuan Long. No te he vencido en un día, ¿crees que puedes flotar de nuevo, no? Xiao Shuan Long la miró, con los ojos llenos de peligro. El personaje que estaba trayendo una nueva identidad hace un momento, pero esta chica se apresuró al estudio. Esto acaba de golpear el hocico. Yan Duoer se sintió culpable y miró hacia atrás. Aquí está la biblioteca. Ni siquiera había una criada alrededor, por lo que ella convenció a Dong Xiao Xiao para que regresara y se cambiara de ropa. Entonces, si Xiao Shuan Long realmente hace algo en este momento, ¿quién puede salvarla? Además, es posible que Dong Xiao Xiao no pueda salvarlo incluso si lo hiciera, e incluso podría ayudar a Xiao Shuan Long. Yan Duoer dijo con voz severa. Estoy aquí para razonar contigo. Ah. Xiao Shuan Long sonrió como una sonrisa. Vamos, déjame escucharlo, ¿qué razón te hace de repente atrevido y te atreves a bailar conmigo? Yan Duoer dio un paso atrás y pareció ser un poco más valiente. Se trata de ser pequeño. ¿Y luego? Pequeño sigue siendo pequeño. Será grande. Tú, tú y mi madre son pareja. Xiao Shuan Long agitó la mano y dijo. Yan Duoer, no tengo tiempo para discutir estos asuntos triviales contigo ahora. Cuando tenga tiempo, puedo tener una buena conversación contigo, pero no ahora, ¿entiendes? Así que, sal de aquí. Punto 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 Yan Duoer hizo un puchero y se sintió agraviado. Seriamente. Por lo general, Xiao Shuan Long se burlaba de ella y ocasionalmente la intimidaba, pero de hecho todo estaba en la belleza, y había muchas bromas involucradas. Desde el principio, Xiao Shuan Long le dio la sensación de que era muy peligrosa, también la consideraban una niña vanidosa y arrogante, una niña muy inteligente. Desde el principio, cuando se enfrentó a Shuan, tomó la iniciativa de pedir ayuda a Shuan para conducir. Más tarde, decidió presionar el control remoto en la mano de Xiao Shuan Long. Ambas prácticas son para la autoconservación. Porque frente a los bandidos que aparecieron de repente, si no tienes ningún efecto, es probable que te maten directamente. Entonces, se puede ver por los detalles que ella sabe elegir y decidir cuando está haciendo las cosas. Entre las chicas de la misma edad, definitivamente es muy inteligente. Después de ponerse en contacto con él más tarde, conocí a la naturaleza de la crítica descuidada de Xiao Shuan Long. Pero no sé cómo, me fui metiendo poco a poco. Hay un poco de belleza ambigua que no debería existir. Sin embargo, justo cuando sintió que tenía un gran peso en el corazón de Xiao Shuan Long, la actitud de Xiao Shuan Long la afligió particularmente. Los ojos de Jan Duohr se pusieron rojos de repente. No es sólo perturbar tus buenas acciones, ¿estás tan avergonzado y enojado? Punto punto punto. Xiao Shuan Long puso los ojos en blanco. Sin embargo, el estado de ánimo de esta chica sorprendió un poco a Xiao Shuan Long. Pensé que la relación entre ella y ella misma debería estar dominada por intereses y confusión correcta. Pero ahora parece, más que eso. El corazón de Xiao Shuan Long se conmovió, la sinceridad de la niña sigue siendo muy valiosa. Me convertí en el villano más grande. Chapter 322 Xiao Shuan Long explicó y dijo ¿Quién crees que soy? ¿Estaré enojado por un asunto tan trivial? ¿Entonces por qué me estás asesinando? La voz estaba ofendida. Estaba en el trabajo, y entraste corriendo sin llamar a la puerta, interrumpiendo mi tren de pensamientos, y no te dije nada. Como resultado, divagaste conmigo, ¿qué acabaste de decir? Jan Duer guardó silencio. Lo que acabo de decir era realmente importante para ella, pero para Xiao Shuan Long, no parecía ser gran cosa. ¿Estás en el trabajo, entonces dime, por qué me estás gritando? Dijo débilmente Jan Duer, pero las quejas en su corazón disminuyeron gradualmente. Está bien, sal tú primero y hablaré de eso cuando termine. La próxima vez, recuerda tocar la puerta primero. Oh. Cuando Jan Duer se fue, Xiao Shuan Long negó con la cabeza y continuó refinando los detalles de su nueva identidad. Xiao Shuan Long siempre hace cosas como esta. Se ha considerado antes y no se ha preparado el trasfondo para la nueva identidad. Pero ahora que la nueva identidad de villano está a punto de usarse, finalmente es hora de volver a verificarla para ver si hay lagunas. Al menos en los detalles, para afrontarlo. Otra habitación. Don Shiauxiao se transformó en una falda de estudiante. Los calcetines de cristal hasta la rodilla son un estilo cosa primera vista. Jan Duer dijo. ¿Siempre te vistes así en casa? Sí. Don Shiauxiao asintió y dijo nuevamente. Porque el estilo de mi hermano Shiwan. Punto 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 Jan Duer estaba realmente sin palabras. Realmente no culpo a Xiao Shuan Long. ¿Quién hizo a Don Shiauxiao tan lindo? Bien educado y obediente. No hables de Xiao Shuan Long. Si te reemplazas con un hombre, probablemente ya no la odiarás, ¿verdad? Jan Duer no quiere decir nada ahora. Uno está dispuesto a luchar y el otro está dispuesto a sufrir. ¿Por qué te unes a la diversión y es molesto sin razón? Don Shiauxiao preguntó. ¿Quieres ser una hermana? No estoy loco, respondió Jan Duer enojado. Don Shiauxiao dijo. Te mostraré la ropa. ¿Qué ropa? Muy divertido, tal vez te guste. Punto 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 Jan Duer tenía un poco de curiosidad y luego fue a un guardarropa especial con Don Shiauxiao. ¡Guau! Pronto, Jan Duer salió corriendo con la cara sonrojada. ¡Bababá! Ahumado. El mundo está abajo. Inmoral, la gente no es antigua. Me regañan, pero tengo que decir que sí hay algunos que se ven bien. Cuando suelo ver anime, hay algunas prendas que me gustan mucho. Es solo que, Jan Duer no es tan fanática, por lo que no consideró comprar algunos atuendos. Acabo de ver algo muy familiar. De hecho, casi tenía la sensación de intentarlo en mi corazón, pero tal vez estaba avergonzado. En resumen, me escapé avergonzado. Xiao Xuanlong almorzó informalmente y estuvo ocupado hasta la tarde. Haz un plan completo para tu nuevo personaje. Después de salir del estudio, Xiao Xuanlong encontró rápidamente a Don Shiauxiao y Jan Duer. Entonces, me sobresaltó la vista frente a mí. Inesperadamente, Jan Duer. Eres una niña. Jan Duer esquivó rápidamente y miró enojado a Don Shiauxiao. Y Don Shiauxiao no la miró en absoluto, simplemente se arrojó al bosque y revoloteó. Xiao Xuanlong la apoyó. Hermano, mira mi maquillaje, ¿cómo está? ¿Se ve bien? Bueno, sí, muy adecuado. Me convertí en el villano más grande. Chapter 323. Entonces quiero tomar un adioto. Ok. Xiao Xuanlong no le permite tomar fotos casualmente, porque las fotos se pierden fácilmente. Será problemático distribuirlo. Principalmente porque no lo soporto. ¿Por qué muestras tu propio bebé a los demás? Por lo tanto, básicamente Xiao Xuanlong tomó las fotos él mismo, y solo se colocarían en la computadora de su casa y se guardarían de cerca. ¿Todavía quieres tomar fotos? Jan Duer estaba atónito. Don Shiauxiao, ¿eres estúpido? Pero pronto, Jan Duer también fue arrestado por Xiao Xuanlong. Oh, ¿qué estás haciendo? Déjame ir, llevarte a tomar fotos. No lo quiero, tú, déjalo ir, Xiao Xiao, sálvame. Duer, tomar fotos puede grabar el yo más hermoso, vamos juntos. ¿Realmente te lavaron el cerebro? Xiao Xuanlong, sospecho que puedes ser hipnotizado ahora, no me mires a los ojos, oh, ayuda. Roto. Una bofetada. Vive o muere. El último golpe es honesto. Xiao Xuanlong también ignoró sus gritos, simplemente la atrapó en el estudio renovado y cerró la puerta. No sé si lo es, pero cuando estaba pensando en mi nueva identidad hace un momento, mi estado de ánimo cambió un poco. De todos modos, ahora es Xiao Xuanlong, aunque lleva la medalla de Xi Gongzi, es extraordinariamente dominante y antipático. Haz lo que piensas. No importa cómo te sientas. Pero funciona sorprendentemente bien. Para algunas cosas, solo hay tiempos cero e infinitos. Después de este tiempo, tal vez ella misma sea adicta. A los niños de esta edad en realidad es muy fácil que se les enseñe torcidamente. Yan Duer estaba furioso y se escapó sin cenar. Y Dong Xiaoxiao, después de la cena, Xiao Xuanlong la llevó de regreso a la escuela. La niña es reacia a separarse, la próxima semana, tiene que volver al lado de Dong Ziyou, la próxima semana, la próxima semana, antes de que pueda volver. Es decir, durante mucho tiempo en el futuro, Dong Xiaoxiao solo puede venir en silencio una vez al mes. No habrá sen. Incómodo. Dong Xiaoxiao, que estaba de mal humor, fumaba un cigarrillo con fiereza en el coche, para aliviar su irritabilidad. Noche. Xiao Xuanlong tampoco estaba inactivo. Según la dirección dada por Liu Man, fui a un callejón en el casco antiguo. Los caminos alrededor no son demasiado anchos. El auto estaba estacionado en la intersección y tuve que caminar casi 200 metros, pasando por un callejón, y luego llegué a un edificio antiguo. Tuk Tuk, ve al tercer piso y llama a la puerta. Liu Man abrió la puerta. Además de Liu Man, también está Liu Chuyu en la casa. El estado de Liu Chuyu no es malo, no es tan avergonzado y desesperado como imaginaba. Esto no se puede hacer. A Xiao Xuanlong no le gustaba verla tan indiferente. ¿Fue perseguida por su propia familia, tan tranquila? ¿No es solo porque alguien la está ayudando? Liu Chuyu no sabía lo que estaba pensando Xiao Xuanlong en absoluto, al ver venir a Xiao Xuanlong, se levantó y gritó cortésmente. Hermano Xiao. Xiao Xuanlong asintió y luego miró a Liu Man. Ya me he puesto en contacto. Después de la medianoche a tan noche, hay un barco de carga de mariscos con destino a Xiao Xuan en el muelle del Distrito 3. Las condiciones de este barco pueden ser un poco más difíciles, pero no hay mucho que hacer ahora, a menos que estés dispuesto a esperar unos días más. Liu Man negó con la cabeza. Está bien, y mucho menos un bote de mariscos, incluso si lo es, el bote de Ielaixian no importa. Mira lo flexible que es Liu Man. Mirando a Liu Chuyu nuevamente, no habló, era un defecto, pero sus cejas estaban ligeramente arrugadas, obviamente un poco limpias. Pero también conocía la situación actual, por lo que no podía ser exigente. Xiao Xuanlong sonrió y dijo. Deja que Chuyu vaya primero y luego arreglaré el resto de los barcos. Es más seguro que dejarla quedarse en Zonbai. Xiao Xuanlong le entregó a Liu Man un trozo de papel. Me convertí en el villano más grande. Chapter 324. Lo anterior es la hora y el lugar exactos, incluida la dirección de la casa de seguridad temporal allí después de ir allí, y el asiento donde se guardan las llaves. Muy bien preparado. Liu Man dijo con gratitud. Gracias Long Shao. Chuyu y yo recordamos esta amabilidad. Liu Chuyu también susurró gracias. Xiao Xuanlong sacudió la cabeza. No voy a entregarlo esta noche, será mejor que tú tampoco vayas. Hay demasiada gente y el objetivo es grande, y ahora hay gente observándote incluso si no lo haces. Bien. Liu Man asintió. Entiendo. Entonces, iré primero, señorita Chuyu, adiós, Xiao Xuanlong agitó la mano. Hermano Xiao, camina despacio, dijo suavemente Liu Chuyu. De hecho, no sentía mucho por Xiao Xuanlong, y su impresión inicial fue un poco mala, porque fue él quien expuso sus asuntos con Chuchen. Se sintió bien después. Pero está bien. Además, en mi corazón, siempre sentí que había una voz y un pensamiento que repelía a Xiao Xuanlong. Entonces, aunque estaba agradecida, no quería acercarse deliberadamente. Antes y después, el número de palabras pronunciadas no es mayor que el número de manos. Pero Yi no estaba de humor para pensar en estas cosas en este momento. Gu, yo, me voy a ir esta noche, se arrojó a los brazos de su tía y lloró. Liu Man le dio unas palmaritas en la espalda y dijo suavemente. Cuídate afuera, la tía te ayudará a resolver el problema lo antes posible. ¿Todavía hay una posibilidad? Liu Chuyu negó con la cabeza, sintiéndose desesperanzado. Liu Man también guardó silencio por un momento. Si no fue expuesto, es mejor decir que mientras encuentres a Chuchen y lo mates, la situación será diferente. Desafortunadamente, aún no se ha encontrado el paradero de Chuchen y se ha expuesto la relación entre Liu Chuyu y Chuchen. Es problemático ahora. Básicamente, como Chuyunlong en ese entonces, se mantendría alejada del extranjero. En ese momento, Chuyunlong evitó el extranjero durante más de 40 años. Ahora Liu Chuyu, se estima que solo hay mucho más. La tía y el sobrino volvieron a decir algunas palabras tímidas, y luego Liu Man se fue. Liu Chuyu se quedó solo, mirando por la ventana en silencio, con lágrimas en los ojos. Justo cuando Liu Man regresaba a casa. Liu Tianqing le pidió que fuera a la casa vieja. Liu Man no tenía dudas sobre él. Pero cuando fui a la casa vieja, descubrí que hay varias capas de defensa en la casa vieja, y hay gente del Law Enforcement Hall. El actual jefe de la sala de aplicación de la ley, Liu Rongian. Después de todo, él era el tío de Liu Man. En este momento, Hallmaster Liu miró a Liu Man con una expresión fría en su rostro. Liu Man sabía en su corazón que debía haber algo importante, y estaba dirigido a él. Con una expresión tranquila en su rostro, dijo hola uno por uno. Papá, ¿qué me pasa con tanta prisa? La expresión de Liu Tianqing tampoco era muy buena, y dijo. Usted mismo puede preguntarle al salón de la aplicación de la ley. Tío Clan. Liu Man miró a Liu Rongian. Liu Rongian dijo con frialdad. Liu Man, ¿dónde escondiste a Liu Chuyu? Liu Man estaba sorprendido y desconcertado. Tío Clan, ¿qué significa esto? ¿Sospechas que escondía Chuyu? Es gracioso, ¿verdad? No puedo encontrarla ahora. Auge. Liu Rongian le dio unas palmaritas a la mesa y gritó. No creas que todos no conocen tu pequeño pensamiento, ahora no se trata de la relación entre tú y ella, sino de toda la familia, será mejor que la encuentres por mí. Y cuanto antes mejor, de lo contrario, la ley de familia no será misericordiosa. Liu Man también se burló, su tono cambió y respondió. Maestro de sección Liu, ¿el salón de la aplicación de la ley está amenazando así a los niños de la familia ahora? ¿Eh? ¿Quién te dio el coraje? Si no, ¿qué eres? Liu Man, ¿cómo estás hablando? Liu Tianqing golpeó la mesa. Liu Tianqing se adelantó y Liu Rongian se avergonzó de hacer un movimiento. Especial. Este padre y su hija, a propósito. Liu Rongian frunció el ceño. Liu Man se encogió de hombros. Eso es lo que dije, la gente me respeta un pie, yo respeto a los demás diez pies, no me importa si es un maestro de salón, estoy gritando y gritando aquí sin ninguna evidencia, y no sé quién coraje, después de todo, también es la sala de aplicación de la ley del clan, ¿cómo puedes calumniarme como la persona a cargo de una ciudad fantasma sin ninguna evidencia? ¿Eh? La cara de Liu Rongian era aún más fea. Liu Tianqing contuvo una sonrisa y fingió decir, no importa cuál sea el motivo, Rongian es tu tío. No puedes hablar groseramente. Otros pueden ser irrazonables, pero nosotros no. Este es el estilo familiar de nuestro familia Liu, ¿entiendes? Parece que este otro se refiere a la familia de fuera. Pero Liu Rongian lo escuchó, fue la Oksu. Liu Rongian no pudo evitarlo y dijo, patriarca, ahora no es una batalla de palabras, es inútil razonar, si Liu Man realmente esconde a Liu Chuyu, este asunto es muy problemático, incluso si eres el patriarca, probablemente no será capaz de manejarlo. ¿Vivir? Liu Rongian dijo, mi familia Liu siempre ha estado unida. Incluso si hay alguna competencia interna, también es un asunto interno. Internamente, son hermanos y hermanas que son golpeados hasta la muerte y golpeados hasta la muerte. Incluso si los huesos están rotos, los tendones aún están unidos. No importa cuán mal estén las cosas, no pueden salir de la casa y no dejará que los extraños vean la broma. ¿Crees que esta es la verdad? Pero Liu Chuyu es diferente. ¿Cuántos ojos están mirando desde el mundo exterior ahora? ¿No sabes sobre el maestro? Me convertí en el villano más grande. Chapter 325. No podemos encontrarlo en el Law Enforcement Hall. El mundo exterior solo pensará que toda nuestra familia Liu no es buena, o que la familia Liu se está encubriendo. Entonces, patriarca, deberías estar más ansioso que yo, ¿verdad? Escucha las palabras de Liu Rongian. Liu Man hizo un puchero y dejó de hablar. Liu Tianqin dijo con voz profunda. Sé lo que quieres decir, pero no hay nadie que demuestre que fue Liu Man quien ocultó a Liu Chuyu. Si solo confías en la relación de su tía y sobrino para juzgar a Liu Man por ayudar a Liu Chuyu, entonces tendrás que ¿qué estás haciendo en el salón de la aplicación de la ley? Simplemente, abramos una familia y traigamos la antigua casa directamente. Todos se sientan en casa y adivinan quién tiene una buena relación con quién, quién tiene una relación con quién, quién ayudó a quién, quién perjudicó a quién detrás, todos es feliz. El dolor de muelas de Liu Rongian estaba enojado. De repente. Un miembro del Law Enforcement Hall corrió afuera de la puerta. Primero, saludó a Liu Tianqin, el patriarca, y la etiqueta no fue un problema, luego se apoyó en la oreja de Liu Tianqin y dijo algo en voz baja. Los ojos del maestro de Salon Liu se volvieron más brillantes mientras escuchaba. Finalmente miró a Liu Man. El corazón de Liu Man se congeló. Cuando el hermano menor terminó de informar, el maestro del Salon Liu sonrió y dijo. Es una coincidencia, acabo de encontrar algunas pistas, alguien vio a Liu Man aparecer en Weibolane, simplemente se fue. Liu Man, ve allí y hazlo. ¿Qué? ¿No puedo tener algunos amigos? Liu Man frunció el ceño, fingiendo estar tranquilo. Pero su corazón estaba inquieto. ¿Sí? Liu Rongian dijo con una sonrisa. Si ese es el caso, entonces no haré más preguntas. Dejaré que alguien vaya al área para buscarlo, pero durante este periodo, Liu Man, lo siento, no culpes al tío clan por ser despiadado. Tus herramientas de comunicación están confiscadas, no puedes salir de aquí. ¿Quieres ponerme bajo arresto domiciliario? Liu Man lo regañó enojado. Liu Rongian la ignoró, pero miró a Liu Tianqin. Patriarca, este es el comportamiento de mi Salón de Aplicación de la Ley, y también actúo de acuerdo con las reglas. Tengo derecho a sospechar de cualquiera. Mientras no castigue cualquiera, no es un error. Ahora solo dejo que me entregue. Saca la herramienta de comunicación y quédate en la mansión, ¿está bien? Liu Tianqin puede ayudar, pero no demasiado obvio. De lo contrario, ¿qué haría el propietario? Liu Tianqin asintió. Sí. Papá. Liu Man frunció el ceño. Liu Tianqin agitó su mano para calmar a su hija. Liu Rongian sonrió. Ven aquí, ve a las cercanías de Wei Balane, además, mira bien a Liu Man, pero no tengas ningún conflicto. Pero, si Liu Man quiere irse, si quiere esforzar su camino, todos déjenla ir, no la dejen ir. Basta. Los dientes de Liu Man le hacían cosquillas con odio. Si ella realmente irrumpiera, la situación sería completamente diferente. El poder de gestión de la ciudad fantasma en sus manos será impugnado en un instante. Definitivamente fue un gran golpe para la vena de Liu Tianqin. PD. 17.000 palabras entregadas. Gracias por las 5.000 recompensas del jefe que cubre la entrepierna y la X mojada, las 1.000 recompensas de los hermanos Liu y las 100 recompensas de los hermanos Jipin. También hay pases mensuales y flores, y los grandes que están respaldados por varios datos. CAPÍTULO 95 Si realmente bloqueara la calle, probablemente descubrirían a Liu Chuyu. Y no sé cómo buscará el tribunal encargado de hacer cumplir la ley. ¿Búsqueda abierta o búsqueda oscura? RING NOVELAS LIGERAS TU CANAL DE NOVELAS Ming Xou está bien, hay mucho movimiento, Liu Chuyu puede averiguarlo con anticipación y prepararse con anticipación. Sería un poco complicado hacer una búsqueda oscura. Lo mismo ocurre con los cierres de carreteras. Si se utilizó la estación de policía local y se bloqueó la carretera con el pretexto de atrapar fugitivos, Liu Chuyu también estaría alerta. Pero si estaba sellado, Liu Chuyu podría no haber tenido mucha preparación y fue descubierto directamente, pero... Liu Man no puede hacer mucho ahora. Ella también estaba siendo vigilada. Ni siquiera puedo abrirme paso. Solo puede sentarse en el pasillo, beber té. Sin pretender estar tranquilo, sino con una cara fría. Después de todo, cualquiera que esté bajo arresto domiciliario no tendrá muy buena cara. Cae la noche. Hasta la madrugada. Me convertí en el villano más grande. Chapter 326. Wei Walane es muy animada. Los vecinos hablan dialectos, pelean, bromean, pasean perros, golpean niños, persuaden peleas y miran la diversión, vicisitudes de la vida. Liu Chuyu no encontró ningún problema. Ni siquiera sentí que hubiera una intención asesina escondida en el ajetreo y el bullicio de Wei Walane. Me sentí un poco inquieto. Después de la madrugada. Las viejas calles y callejones estaban en silencio. Liu Chuyu hizo algunos disfraces, se puso pantalones de manga larga para hombres, una gorra y una máscara, sacó una pequeña maleta, salió de la casa y desapareció en la noche. Las luces en el viejo callejón son muy tenues temprano en la mañana, y los alrededores son muy silenciosos, solo el sonido de, adada, muy leves caminatas. Y, Chuyu, realmente estás en Wei Walane. De repente. Llegó una voz juguetona, Liu Chuyu era como un gato y su cabello estaba hinchado. Sus ojos cambiaron, mirando fijamente la fuente de la voz. En la sombra oscura de la esquina del callejón, una figura salió lentamente. Liu Ronquian. Maestro del salón de la aplicación de la ley. Es la generación del abuelo de Liu Chuyu. Cinco maestros. La cara de Liu Chuyu estaba sorprendida y enojada. La niña no está mal, es una pena, Liu Ronquian negó con la cabeza. Pronto, más de una docena de discípulos del Law Enforcement Hall se apresuraron a escuchar las noticias. Todo en negro. El negro se ve solemne y serio, y casi todos los pasillos de las fuerzas del orden están dominados por ropa negra. Liu Chuyu suspiró. Cinco maestros, ¿no pueden darme una salida? Dijo Liu Chuyu. El deber radica. El consejo presbiteriano ha emitido una orden de arresto. Mi sala de aplicación de la ley debe traerte de vuelta a la familia. En cuanto así puede darte una salida, debe ser decidido por el consejo presbiteriano. Sabes, quinto maestro, aunque soy el jefe del salón de la aplicación de la ley, no puedo tomar una decisión sin permiso. De hecho, realmente quiero dejarte ir, pero no puedo. Suspiró Liu Ronquian, luciendo muy avergonzado, pero con una mueca en sus ojos. El sirviente de Liu Tianqin siempre ha sido presionado. A una edad tan avanzada, todavía están agotados en un lugar como el Law Enforcement Hall. No es solo para darte esta vena y ganar más recursos. La competencia familiar se ha vuelto cada vez más feroz en los últimos años. Y Liu Chuyu es considerado un genio entre las tres generaciones. A los 22 años ya estaba en la etapa oscura. El Liu Ronquian era energía oscura cuando tenía cerca de 40 años, ahora que es viejo, todavía es energía oscura, y su ki y su sangre están a punto de disminuir. Si pelea solo con Liu Chuyu ahora, puede tener mejor experiencia, pero si pelea durante mucho tiempo, es posible que Liu Chuyu no pueda vencerlo. Por lo tanto, el linaje de Liu Tianqin tiene muchos recursos y muchos genios, por lo que debe morir. Una vez que Liu Chuyu muriera, habría dejado muchas cosas buenas para los demás. Además, Liu Chuyu cometió un error. Liu Ronquian no tuvo piedad en absoluto, pero la emoción en la superficie aún estaba por terminar. Es una familia después de todo. Y, en este caso, quinto maestro, todos los hermanos del clan, te he ofendido, Liu Chuyu no esperaría a morir. Liu Ronquian parecía enojado y gritó. ¿Cumplimiento de la ley familiar, te atreves a resistirte? Vamos, derríbala, mientras esté, viva. Sí. Los discípulos del Law Enforcement Hall de los alrededores tomaron órdenes. En cuanto a la interpretación de este plano. Ming Jin. Se refiere a la fuerza, como la fuerza de los músculos, la fuerza de los huesos. Fuerza Oscura. Se refiere a un nivel de mejora, el uso del poder es más misterioso y no es necesario tener demasiados movimientos para ejercer fuerza, fuerza de pulgada, fuerza interior. Con una distancia de 10 centímetros de ti, siempre que un disparo de fuerza, el daño puede ser muy fuerte, e incluso un maestro más fuerte de la fuerza oscura puede destrozar fácilmente los órganos internos del enemigo. La leyenda del ganado de pelea al otro lado de la montaña es este reino. En los ríos y lagos, este reino es muy común y también es un reino relativamente poderoso. La mayoría de los maestros son oscuros. Solo hay altibajos. Aunque no hay un refinamiento claro, hay algunos maestros del poder oscuro que pueden destacar varios poderes oscuros. La situación que se refleja es la distinción entre familias aristocráticas y cultivadores sueltos. Como para y energizar. Los mejores maestros en la arena, no hay demasiadas familias aristocráticas y, en general, es difícil de ver. Su ki y sangre, su densidad ósea, su poder explosivo y su fuerza interior han alcanzado un nivel de unidad de mente y corazón. También hay una especie de ki en el cuerpo. Me convertí en el villano más grande. Chapter 327. Gaso interior. Fuerza interna. Hay muchos nombres. En cuanto a la celebración de píldoras, es equivalente a la verdadera cultivación dejando a un lado la longevidad. Uno realmente puede nutrir su cuerpo con ki y exudar energía interna. El legendario nivel maestro. En los ríos y lagos hace mucho tiempo que nadie lo ve, y en los cultivos dispersos hay leyendas. Soplo. Un bocado de sangre. La camisa de Liu Chuyu estaba teñida de rojo. El Law Enforcement Hall tiene palos y armas de aplicación de la ley. Otros diez más o menos sitiados. Los recursos de Liu Chuyu son definitivamente mucho mejores que los de los discípulos del Law Enforcement Hall, ya sean los tesoros del cielo y la tierra o la experiencia de la práctica. Por lo tanto, en términos de fuerza, Liu Chuyu, el más joven, no es débil en absoluto. Pero dos puños no son rival para cuatro manos. Liu Rongian gritó. Liu Chuyu, puedes capturarlo sin tus manos y seguir a la gente hui, tal vez todavía haya una posibilidad. Ah. Liu Chuyu levantó la mano y se limpió la sangre de la comisura de la boca, con una sonrisa desdeñosa en su rostro. En este momento, Liu Chuyu había perdido hacía mucho tiempo su distanciamiento e indiferencia habituales. También se encendió. ¿Quién en el mundo no tiene temperamento? Aquellos que no se enojan en momentos normales son autodisciplinados o simplemente fingen estar pitando. Los ojos de Liu Chuyu eran ardientes y dijo. Cinco maestros, ¿cómo me encontraste? Liu Rongian sonrió. Tengo que agradecer a tu querida cuñada. Si no fuera por su exposición, sería muy difícil para nosotros encontrarte en el enorme Zongai, y parece que te vas a ir. ¿Verdad? Desafortunadamente, el ajedrez está a un movimiento de distancia. Liu Chuyu guardó silencio. De hecho, ella sospechaba de Shao Xuanlong en este momento. Después de todo, los tres conocían el asiento. Era imposible que Liu Man la traicionara, de lo contrario no necesitaría ayudarla en absoluto. Solo Shao Xuanlong es un extraño. Y subconscientemente, siempre sentí que Shao Xuanlong era un poco peligroso y no quería ponerse en contacto demasiado. Pero inesperadamente, Liu Man quedó expuesto. No debe haber sido traicionado activamente, pero la posición de Wigolane quedó expuesta debido a las constantes miradas a la familia. Si tomaban la iniciativa de exponer, el grupo de Liu Rongian no esperaría afuera hasta la madrugada y definitivamente irían a la puerta para arrestar a las personas. Liu Chuyu respiró hondo. Atrapa al ladrón y captura al rey, quinto maestro, no quería intimidarte, pero la espada no tiene ojos. Si accidentalmente te lastimas, espero que no me culpes. Liu Rongian resopló con frialdad y dijo. Entonces veré bien cuán capaz es el pequeño Fénix en la nueva tercera generación. Todos los presentes son armas frías. No es que no puedas conseguir armas calientes, es solo que no puedes conseguirlas. Jiangu tiene reglas. Si realmente se utiliza el arma caliente, la alta dirección se encargará de ello. De repente, varios cuchillos voladores tan delgados como alas de cigarra en las manos de Liu Chuyu volaron hacia Liu Rongian, y los discípulos que lo rodeaban se acercaron en silencio a Liu Rongian, con la intención de proteger a Liu Rongian. Aunque es un veterano de la energía oscura, pero después de todo, es viejo. Si Liu Rongian resultó realmente herido cuando más de una docena de personas asediaron al joven, no se necesitaría la cara del Law Enforcement Hall. Liu Chuyu tomó la delantera. Todos rodeados, mientras protegían a Liu Rongian. Liu Rongian también parecía alerta y no se atrevió a ser descuidado frente a Feirao. Conozco demasiado bien el poder de lucha de esta nieta. Las personas que la subestiman nunca han podido aprovecharse de ella. Clan clan clan, Liu Rongian esquivó dos cuchillos voladores y bloqueó otro con un palo policial. El cuchillo volador en la mano de Liu Chuyu sale de nuevo, pero... La situación cambió. Liu Chuyu se dio la vuelta y corrió tras el segundo ataque. Estaba rodeado antes, pero los dos ataques atrajeron la atención del lado de Liu Rongian, que también reveló una falla en Liu Chuyu. Atrápala, Liu Rongian se sorprendió, esta chica no habla de artes marciales. Prometiste capturar al ladrón y capturar al rey, ¿cuál es la razón para que escapes? Liu Chuyu salió corriendo del cerco, caminó muy rápido, soportó la agitación de la sangre en su abdomen y salió corriendo desesperadamente. Estaba rodeado en este momento y no me atrevía a abrirme paso. Una vez que el avance no tuviera éxito, definitivamente estaría gravemente herido. Me convertí en el villano más grande. Chapter 328. Entonces, solo puedo usar Liu Rongian para llamar la atención y decir deliberadamente que capturar al ladrón y capturar al rey. Se ve bien ahora. Mientras escapen del cerco, será difícil para ellos estar rodeados por el itinerario, y Liu Chuyu lo manejará un poco más fácilmente. Sí. Si no puedes vencerlo, huye, eso es correcto. Eso es un poco un toque humano. Siempre es así. Realmente pensé que no comías fuegos artificiales humanos. No es el mismo miedo a la muerte. Todos son personas, así que no hay necesidad de fingir. ¿Cuál es la vergüenza de decir sobre tener miedo a la muerte? También tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de morir. Estoy sentado tan alto ahora que sería problemático si me cayera. Xiao Xuanlong se sentó en un techo y observó la batalla en el callejón de abajo. En este momento, se ha convertido en una apariencia diferente. Traje túnica china. Mirando muy recto. Aparenta tener unos 40 años. Se ve muy guapo, como un anciano guapo. Así es como se ve el token de identidad. Y esta mirada, al igual que su vida pasada. Es una identidad a largo plazo, por lo que él no quiere ser otra persona. Simplemente cambie de nuevo a yo mismo. Es solo que parece un poco mayor que en su vida anterior, y lo hizo a propósito. La razón por la que no se hizo más joven no fue porque Xiao Xuanlong tuviera malos gustos y quisiera jugar con sus nietos. Es su fuerza actual, si se refina, se encuentra en la última etapa de transformación de la energía, y está a solo unos cientos de miles de puntos de suerte de distancia de Baodan. Del tipo que puede abrirse paso en minutos. Si haces una apariencia más joven, es demasiado inapropiado. Incluso hizo que algunas personas inteligentes sospecharan de Xiao Xuanlong. Después de todo, Xiao Xuanlong ya era Wahim 20 añero, que ya era un genio superior. Si otro joven de 20 o 30 años toma pastillas, ¿alguien sospechará que esto tiene algo que ver con Xiao Xuanlong? Al menos una pandilla, ¿verdad? Y ahora este anciano, no, es un hombre de mediana edad, y también se preparará para el establecimiento de una secta en el futuro. Una vez que se completa el entrenamiento de Mukin, esta identidad es la cabeza de la secta, y las otras discípulas servirán en la secta. Una nueva gran fuerza está a punto de aparecer en la arena. ¿Cómo se llama? ¿Mover el palacio de las flores? ¿Pastel de tumba? ¿Buitre? No, miremos a largo plazo qué está pasando con la escuela de artes marciales. Tarde o temprano, habrá cultivadores de inmortales, así que comencemos con un nombre plausible y piénselo detenidamente. Sentado en el techo. Xiao Xuanlong vio huir a Liu Chuyu sin ninguna intención de ayudar. Aún no. Porque hay otras fuerzas alrededor. Pronto. Liu Chuyu salió corriendo del callejón y fue perseguido por el corredor de la ley detrás de él. En ese momento, un grupo de personas también apareció en la calle. ¿Familia Wang? ¿Familia Yang? ¿Lin? ¿La familia Li? ...Liu Rongquian lo persiguió con una expresión fría en su rostro. No esperaba que una pequeña cosa en mi familia Liu los asustara a todos. ¿Liu Wuye? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se puede llamar un asunto trivial sobre Chuchen? Así es, acabamos de llegar a Zongai hoy y no esperábamos ver un espectáculo tan bueno. La sala de aplicación de la ley de su familia Liu es muy sorprendente. Incluso arrestar a un joven es tan laborioso. ¿Es el joven realmente demasiado poderoso? ¿Oh? ¿Liberas agua intencionalmente? ¿Estás fingiendo? Varias familias provenían de la generación anterior de Anjin, y no fueron educados al hablar con Liu Rongquian. Hay casi 50 guerreros en escena. La energía brillante representa a la mayoría, con una pequeña cantidad de energía oscura. Pero el número de fuerzas oscuras ha llegado a más de 10. Es una alineación enorme. Me convertí en el villano más grande. Chapter 329. Liu Chuyu sonrió con ironía, tratando conmigo, ¿y tú? Liu Chuyu estaba aislado en el medio y se veía particularmente llamativo. De hecho, cuando estas familias se presentaron, ya no era un problema interno, sino un asunto de Chuchen y la familia Liu. Estas familias se acercaron, obviamente con la intención de pedirle a la maestra que pidiera culpabilidad. El apellido es Wang, eres tan sangriento, eres una cosa parecida a un perro, zona y es algo con lo que puedes jugar. Ten cuidado si vienes aquí, no podrás regresar, se burló Liu Rongquian. La generación anterior de la familia Wang dijo enojada. Todavía me estás amenazando, ¿verdad? Quiero ver cómo no puedes dejar que regrese. Liu Rongquian dijo en voz alta. Esta es mi queja con el apellido Wang. Es mejor que todos no interfieran, vengan y conserven todo el apellido Wang para mí. Quiero beber esta noche. Un momento. La espada está desenvainada. La familia Wang Liu tenía profundos agravios. Otras son tú me miras, yo te miro. Se puede ver que Liu Rongquian está buscando problemas deliberadamente y directamente pone la contradicción entre las dos familias en el lado positivo. En este momento, los otros no son muy útiles. De lo contrario, es tomar la iniciativa de unirse a las quejas de la familia Wang Liu, o traerá un enemigo a la familia. Innecesario. Esta vieja cosa de Liu Rongquian también es Jin. No se impaciente, no todos están aquí para pelear o pelear. La situación actual es sobre el huérfano con el apellido. No se enoje, quinto maestro Liu. Si tiene algo que decir, podemos hablar sobre eso. Dijo la familia Li. Hablemos de pollos, ahora es el agravio entre mí y el apellido Wang. ¿Tu apellido Li va a unir fuerzas? ¿Eso también significa tu familia? Liu Rongquian interpretó directamente a un soltero. La generación anterior de la familia Li torció la boca y sacudió la cabeza. No quise decir eso de esa manera, pero ahora es mejor que todos dejen de lado sus propias quejas y se peleen frente a tantos jóvenes. Juntos son más de 100 años. ¿Te sientes muy cara? ¿Cuándo tendré una cara? Se burló Liu Rongquian. El mayordomo de la familia Wang también dijo enojado. El apellido es Liu, tan desvergonzado para ti. Como mayordomo de la sala de aplicación de la ley interna, ¿qué derecho tienes de representar a toda la familia? Lao Tzu es el jefe de la policía extranjera. Salón de asuntos de la familia Wang, ¿por qué no eres igual que yo? Nivel, llame al equivalente de su familia para que venga. Deja que la maldita mierda, mi familia Liu está afuera, cualquiera puede representar a la familia Liu, especialmente cuando tu apellido es Wang, incluso un bebé recién nacido puede representar a la familia Liu, resopló Liu Rongquian. El rostro del maestro de Salón Wang se oscureció, ¿por qué no murió este bastardo? Son tan viejos, y su articulación aún es tan aguda. El gerente de la familia Li dijo. ¿Liu huye? Si entiendo correctamente, Liu Chuyu también puede representar a su familia Liu ayudando a Chuchen. ¿Es eso lo que quiere decir? Punto 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 la expresión de Liu Rongquian cambió. Hall Master Wang se rió. Sí, pequeños cinco hijos, ¿qué quieres decir? Es decir, ¿tu familia Liu quiere ayudar a la familia Chou a luchar contra todos? Pedo, Liu Rongquian se sonrojó. Quería hablar con la multitud, pero me sorprendieron hablando. Miró enojado a Liu Chuyu. Liu Chuyu estaba cubriendo su corazón en este momento, la sangre goteaba de la comisura de su boca, la lesión no era menor en este momento, y ella volvió a correr, con ki y sangre agitándose. Las lesiones internas no son menores. El mayordomo de la familia Yan también abrió la boca, miró a Liu Chuyu y dijo. Esta chica no es mala, tiene tanta fuerza a una edad temprana, niña, frente a tantos ancianos, no puedo avergonzarla. Mientras me digas dónde está Chuchen, me daré la vuelta y me iré hoy. La familia Lin también dijo. Sí, todo lo que queremos es el paradero de Chuchen. En cuanto a esta niña, ese es un problema interno dentro de su familia Liu. Luego les daremos una explicación. Cuando la familia Yan Lin habló, la familia Li y la familia Wang no refutaron, y ambos miraron a Liu Chuyu. Liu Rongquian respiró hondo y no respondió. Su tarea es traer a Liu Chuyu de vuelta a la familia, así que por ahora no hay conflicto. No tengo ni idea. Liu Chuyu sonrió miserablemente y dijo en voz baja. Ya sea que lo creas o no, ni siquiera sabía que Chuchen era de la familia Chu. El jefe del salón de asuntos exteriores de la familia Wang resopló con frialdad. Ahora que estamos hablando de esto, ¿crees que estamos bromeando, no? Liu Rongquian abrió la boca y dijo. El apellido Wang, ¿por qué no te abrochas el sombrero? ¿Está parpadeando? Nuestra sala de aplicación de la ley te interrogará y te daremos una explicación más tarde, pero ahora no es tu turno de grito, ¿qué estás haciendo? ¿Un pollo? Liu, te he soportado durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya que lo has soportado durante mucho tiempo, continúa soportándolo. ¿Cómo te atreves a hacerlo conmigo? Déjame probarlo. Mierda. Estos son los ríos y lagos. No es muy diferente de los jóvenes especiales y peligrosos. Regaño odioso. Aquellos que no tienen odio ni barro, tiran hacia los lados. De todos modos, es sólo una mezcla, y todo es para el beneficio. Lejos. Xiao Xuanlong tomó los binoculares de misión nocturna y miró la situación en la escena, aunque no podía escuchar lo que decían, generalmente lo sabía. Después de todo, hay recuerdos de la trama en mi mente, y sé quién guarda rencor a quién y quién tiene una buena relación con quién. Por ejemplo, la familia Liu y la familia Wang son opuestas. La familia Lin y la familia Yang siempre han tenido una buena relación y han estado casadas durante varias generaciones. Que la hermana de Lin Shiyue, Lin Lan, y el padre de Yan Duer, Yan Junio, son producto del matrimonio. Y la familia Li. La familia Li está muy extendida y tiene muchas ramas, pero le gusta mezclar barro, de todos modos, no es bueno para la gente. Solo había cinco en la escena, y dos no estaban allí. Y el enviado hoy, se estima que no hay energía. Para tratar con un joven como Liu Chuyu, es imposible enviar un antepasado de este nivel. Por lo tanto, el nivel más alto presente es sólo energía oscura. Me convertí en el villano más grande. Chapter 330. En el futuro, cuando vayan a matar a Chuchen, se estima que serán tanto brillantes como oscuros, y luego sufrirán pérdidas una y otra vez, y las perderán una y otra vez. En la escena, se estima que sólo la familia Lin y la familia Yang pueden ganarse un poco, para los demás, Xiao Xuanlong no tiene interés. Incluyendo a la familia Liu, Xiao Xuanlong no está muy interesada. No es tan bueno como estar interesado en Liu Chuyu. Después de todo, Liu Chuyu lo usó bien y podría contribuir con cientos de miles de puntos de suerte. Con sus puntos de suerte, Xiao Xuanlong podría sacar una lotería y correr al reino de las píldoras. Pasaron otros diez minutos. Varias familias todavía rodeaban a Liu Chuyu en el medio. Al parecer, las discusiones fueron infructuosas. Liu Chuyu realmente no sabía dónde estaba Chuchen. Y nadie en la escena pudo llevarse a Liu Chuyu. Las cuatro familias están todas en una postura en la que Liu Chuyu no podrá caminar hoy. Y Liu Ronquian no podía darles Liu Chuyu para que se los llevarán. Así que está atascado. Esperó otros veinte minutos. Todavía no hay resultado. Xiao Xuanlong estaba cansado. Originalmente, pensé que pelearían, y luego avancé, maté a algunas personas para que se pusieran de pie y finalmente me llevé a Liu Chuyu. Pero ahora parece que estas personas no planean hacerlo. La postura es bastante disimulada, y el resultado es un grupo de cobardes. Tos tos, no duerman en medio de la noche, hagan ruido en la calle, perdonen el sueño del anciano, todos ustedes merecen morir. Pronto. Xiao Xuanlong salió. Todos estaban sorprendidos. Mirando a Xiao Xuanlong, que estaba a solo diez metros de distancia. Si Xiao Xuanlong no hablara, ninguno de ellos descubriría que había alguien a su lado. Los cinco mayordomos quedaron atónitos. Viendo que la edad del visitante no es muy mayor, parece que ronda los cuarenta, menos de cincuenta. Y de ellos, ¿cuál no pasa de los cincuenta? La otra parte todavía se hace llamar el viejo. Y mira a los ojos. Los presentes se miraron a los ojos y negaron con la cabeza. Nadie conoce a esta persona. Más de cincuenta personas, asediando a una niña, es increíble, ahora la gente en los ríos y lagos ni siquiera quiere cara. Ustedes son la llamada familia antigua de artes marciales, ¿verdad? Es realmente bueno. Xiao Xuanlong sonrió. Esto es muy desdeñoso. ¿Dónde ha sido tratada así la familia? Además, la otra parte parece ser un cultivador suelto. Es contradictorio en sí mismo. Pretende, morir. El jefe del salón de asuntos exteriores de la familia Wang se burló. Al principio estaba lleno de ira, pero ahora miró al tipo que llamó a la puerta, su corazón estaba enojado y dio un paso adelante. Cortar con energía dominante. En términos de subdivisión, Hallmaster Wang debería pertenecer a la última etapa de Dark Power, un conocido experto en la arena, que no puede transformar su poder y básicamente puede considerarse invencible. Otros también miraron a Xiao Xuanlong. Liu Rongian frunció el ceño, sintiendo que la fuerza de Wang parecía ser un poco más fuerte. Si lo conociera, probablemente solo estaría en la misma liga. ¿Este viejo, qué has comido recientemente? La sangre está a punto de disminuir, ¿aún puedes mejorar tu fuerza? Parece que esta familia real debería tener algunas hierbas medicinales o alimentos medicinales nuevos. Este asunto debe informarse a la familia y la gente investigará. Solo el enemigo te entiende, ese es un buen dicho. Otros no notaron que el maestro del salón Wang se había vuelto más fuerte, pero Liu Rongian pudo verlo de un vistazo. En un parpadeo. El maestro de salón Wang se intimidó a sí mismo. Fuerza dominante de frente. Pero no vio ningún movimiento de Xiao Xuanlong, agitó la mano levemente y se liberó un aire interior majestuoso. ¿De adentro hacia afuera? Este es el estándar para los maestros de Wangin. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritno Velas Ligeras.